y y a todísimo mal mientras estamos realmente todos mal bueno está todo mal no está la cantidad de subs ni de follows tengo un montón de trabajo y mientras mario hacer lo suyo así que voy a decir si hay que hacer esa cosa que no existe ayer no hay cámara un saludo con todo el cariño de mi corazón para el adolfo te queremos adolfo y el juan a tope con adolfo y gracias también a sorak que lleva siete meses con nosotros según esto es un error y más todavía y mix que se nos ha suscrito por primera vez en septiembre y me pongo mario pero suyo vale esto es lo mío soy yo baby yoda hoy ha salido un trailer porque vivió desitalia es culpa de san riegel específicamente soy yo baby yoda vengo a anunciar las cosas una semana pero mario está muy feliz por él soy la mayor estrella de hollywood y san riegel me va a denunciar por esto dios mario ponte un momento el puño en la boca así ahora y dice juan que gracias mi padre es un mierda si no está por ahí como el mío no comparto la opinión de su hijo y 13 años 13 años y suscribirse es un mierda en los comentarios bien bien vale veréis mon a lo tuyo deja los dramas familiares para otro momento estoy a lo mío estoy a lo mío aquí está cosas de esta semana tenéis por ahí un capítulo de ayer de areya si no lo habéis visto todavía que podéis ver hasta esta mañana otra vez creo no lo sé no está bastante guay por el mundo perdimos perdón por eso a los recios mañana esta semana ya empezó nuestra semana no los recios hoy los recios hoy los recios están los recios hoy mañana man coma mañana no can dragón heys dirigido por saren que tiene la mejor campaña posible la movido los miércoles que es prime time a partir de ahora así que ya sabéis mañana mañana a las nueve y media tenéis dragón heys la cosa más guay del canal y de vez en cuando los jueves hay una cosa llamada la casa de los horrores que es una cosa de la que un grupo debe ser grabado no crees que va a jugar en vez en cuando si eso es un sitio que va de una casa y nunca salen de la casa es básicamente una campaña de quedarse en una casa es así que han dicho que estás esta semana tiene un tienen tienen movidas discon unos atrapados si somos atrapados es así es así y en algún momento pues habrá más eventos pero esta semana tenemos eso acordaos de suscribirse de si podéis hay muchos canales por ahí súper guays hay cosas maravillosas mejor no os suscribís a esto cuando pagarlo la vida a ronan la cual le pagarle una vida a tony esto es así y ni era dinero a las cosas de acuerdo tengo que hacerme millonaria para pagarle las cosas así que por favor pagar la vida del mano de tony es que suscribiros a este canal recuerda tony por qué caso que hoy no estás en strad el shade se guarda lo para para la sesión correspondiente no es siempre no lo sé no lo sé hoy hoy está nada bien pueda ser aparte de esto juraré que no me dejo nada en el tintero tenéis nuestro horario y cosas que hacemos en la en twitter también puede visitar nuestra web donde estamos actualizando intentando mantener cosas guays y dentro de poco alguna cosa que quizá os guste de relacionada con los personajes y con las campañas con esto dicho voy a empezar el resumen de la sesión de los recios y youtube a menos que alguien quiera decir algo no nadie perfecto si yo soy raro y tú compradme más y tiene más tiene un kickstarter de una serie que va a ver cami que se llama me llamaban blanca y están están intentando llegar a la segunda meta para que salió para sacar otro segundo capítulo financiado si podéis agradecemos mucho seguidnos en twitter y seguir también las cuentas personales porque ahí es donde vais a poder encontrar todas las direcciones y todos los enlaces y cosas chachis que hacemos por separado y las cosas que hacemos juntos y todo así que eso suena suena ligeramente sexual pero lo permitiremos no todas las cosas que tomamos de la gana si os decepcionáis al llegar firmado responsable enemigos por favor ponle enemigos vive hasta el coño directamente estoy muy irritable lo siento no 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 mantén el mantén esa energía que es la correcta para hoy bien mario los agregios de rufio y mato los recién de los que son este grupo de valientes héroes guerreros de leyenda mercenarios a sueldo a veces el guión no sino aquí pero más pobres que unas ratas los recién de rufio el único que nos ha pagado alguna vez ha sido el mar grave y es porque le extorsionamos bastante no también nos ofreció directamente una recompensa por salvar la ciudad sin sin nada a cambio sabes pero tampoco hace falta hacer una campaña sucia aquí contra el mar grave es culpa nuestra se literalmente que le jodan es un poco culpa nuestra porque nos nos pide se plantemos salvado era cuando te hemos salvado en una carta muy educada y ya está la mafia también mandaba cartas y personas que son los recios deciden que por qué les apetece van a viajar hacia el colmillo fracturado una región recóndita de exandria compuesta por 43 islas y de la que se sabe bastante poco para ello van a utilizar su barco de teletransportes y que contiene místicos poderes y una tripulación que francamente le queda le queda le queda poco en una de éstas que dice que dice no lo sé estáis que estáis que estáis que le portando a gente que hay a tope deja de vacilar tío está bien a tope cuidando a todo el mundo el grupo se dispone a recuperar sus fuerzas de pasa un par de días intentando relajarse y mantener un poco de su salud mental antes de enfrentarse a la prueba que les avecina descubrir información sobre sobre el mono no 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 lo entiendes pobre hombre aquí en equin viva no es la mejor serie española de humor que se cancela el estrés de bien y ahora vamos a hacer un podcast sobre series españolas de comedia venga así que ya está la libreta y de repente de acuerdo bien este es el momento en el cual alana descubre que ha perdido el favor de sus dioses y que a partir de este momento no puede lanzar hechizos nunca más pero tiene que seguir preocupándose diariamente por la salud del grupo con esto el grupo va a decidir que en algún momento toca irse al colmillo y para eso tienen que descansar resolver ciertos problemas familiares mirad ver la sesión pasada no el resumen está haciendo una mierda os veis la sesión pasada disfrutáis del drama familiar y ya está qué coño me contáis vamos a empezar la partida esta es también ya sabéis que tengo un día tenemos un día me alegro que no estáis bien mala suerte pero la mierda los fans soy super guays lo siento mucho hoy es un día terrible y apocalíptico mario cuántas horas hay una semana cuántas horas hay una semana 24 esas son preguntas para mono en realidad no no es porque cuántas monedas ahora en una semana es por el por el crafteo no hay muchas no para ti no lo siento esto es así no puedes craftear nada no me quedan no me quedan ahora estáis en estés en west room en mitad de west room caminando tranquilamente después de haber dejado al niño con con su padre y después de haberle arrancado una placa de metal del pecho al chaval chaval se ha despedido cariñosamente de de royce y estáis de camino hacia donde queráis ir estáis en mitad de west room go for it yo voy a ir quien quiera venirse porque se venga a buscarme la armadura esta que voy contigo era una una placa es una armadura la que comentaste de pasada serena va a comprarse si no recuerdo mal me dijiste que una breast plate o una half plate lo que hubiera preferido ella con una te queda de destreza eso que me deja de 17 destreza pero no me da no tendrías desventaja desventaja en sigilo es una breast plate una pieza que va cubriendo parte del la parte superior del cuerpo una placa de metal que parece haber sido usada antes recién sacada de alguien tira para con martillo que le pongo la madura de serena es que he visto esto esto es sin problema la armadura normalmente cuesta la armadura normalmente cuesta 400 piezas de oro sois famosos en la ciudad no habéis hecho cosas guays en general te la deja entre y deberíamos deberíamos estar muy adornas con los hermanos los enanos han encerrado el negocio y no abren la puerta no han cerrado la puerta y sean y están con un cartel de no molestar no estamos ocupados con un montón de metal al adamantino aunque esté picando la puerta en plan sé que este no 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 si te acercas a la puerta con tu percepción pasiva oyes al otro lado sin el ruido de cincel martillos y sonido de típico de una forja pero no te responde ni dios por qué tratamos siempre con gente mal educada no lo entiendo nos topamos con toda la gente que no tiene educación pero en un negocio cercano con me llevaré mi dinero a otra parte qué dinero es una pobre que estáis haciendo caca si están haciendo caca no envidios a la ingestión como por eso como el cincel a veces a ver el sistema digestivo de los enanos es complejo pero en este caso pero en este caso compráis la armadura en otro en otro establecimiento en otra herrería me voy a otro sitio vale ya digo así la rebaja la rebaja es sustancial o lo dejan en 350 piezas de oro el dinero que todavía nos queda de los cheques regalo eso un país con un par de corticoles esto es así y sin demasiado problemas os hacéis con una armadura una breastplate funcional no es demasiado elegante no tiene nada más allá de la funcionalidad y veis también y por eso no se le va a ver y veis entre otras cosas que hay varias herrerías cerradas en general en la ciudad pero no cerradas están activas están funcionando veis fuego salir pero veis carteles de cerrado y subes que sólo entran miembros de la guardia en ellas también ves que la que la que la tienda mágica de la ciudad está cerrada no puede ser nuestro colega el de las habichuelas está cerrado está cerrado y que pasa que si queréis buscar a que tasa en western es una opción que puede dedicar horas la tienda mágica estás abierto si eso puedes hacerlo si quieres mandar un sending a que tasa para preguntarle si está abierto puedes hacerlo recuerda que si está en otro plano tienes que tirarlo si por eso te digo si eso es cierto pegó en la oreja la tienda de mierdas mágicas haz una tirada de percepción también recordar a todo el mundo que gracias a los subs de la gente ahora tenemos un micrófono para algo a través del cual se oye perfectamente su teclado un echazo no, no es gracias a los subs, pero ok no voy a escribir ya lo siento es verdad, no he fijado que tenías un micrófono nuevo 8 8, no oyes nada al otro lado de la puerta ¿cómo de normal es que esté cerrado, Serena? pues supongo que teniendo en cuenta que están preparándose para probables ataques y tal quizás sí que sea normal pero ¿crees que...? puede que se haya que se haya ido a un lugar que considere más seguro ¿crees que puede haberse unido al a los a ponerte al servicio del mal grave o algo de eso, dices? eso, gracias pues... habitualmente cuando una ciudad se prepara para la guerra todos los recursos se dedican a ello incluidos aquellos que pueden proporcionar pociones habitualmente eso es una posibilidad tampoco sé si el mal grave está obligando a la gente a ofrecer esos recursos o si lo habrá hecho voluntariamente o si se habrá quitado los medios se ve algo voluntariamente ya hay es una cosa de Westroom Westroom el mal grave aquí lo llaman democracia Westroom eso es una tienda que tiene escaparate si no, esta no tiene escaparate tiene una pequeña ventana no tiene un escaparate pero tiene una ventana pequeña por la cual cuando miráis veis la luz es apagada la tienda sin ningún tipo de artefacto mágico está vacía ahora mismo vaya pues o se ha quitado en medio o sigue habiendo cosas ¿vale? o sea sigue habiendo materiales y lo que parecen ser no parece que haya cogido todo lo que hay allí sino que simplemente ha guardado los objetos arcanos fuera del alcance de cualquier ladrón que pudiera entrar de repente a desmanijar una casa con objetos mágicos ¿tiene una casa anexa? no yo vivo arriba y trabajo abajo es una casa de una sola planta Mario yo no tengo puesto automáticamente lo de el más uno a la AC de Melora ¿verdad? eso lo tengo que poner yo a mano ¿no? creo que sí no lo sé si no simplemente le pones el número total y ya está sí, sí dicho esto lo que sí sigue abierto lo que sí sigue abierto es el el mercado el mercado global no ¿por qué? ¿por qué? porque sigue intentando que vayamos a comprar cajas mágicas moderadas moderadas las microtransacciones son una parte del negocio importante de Webroom igual hay alguna súper moderada hoy súper moderada súper moderada centrista incluso imaginaros imaginaros que nos perdemos una caja simplemente el sitio donde ibas a comprar cosas en plan la plaza no el mercado mundial es un enorme edificio donde se realizan subastas de forma diaria y que incluye una que incluye objetos exóticos alrededor del mercado hay objetos exóticos en general hay comida de otros lugares de Exandria hay pequeños símbolos iconografía piezas que se han conseguido de otras zonas del mundo y además de eso hay un mercado gigantesco detrás con una casa de subastas enorme en la cual parecen estar subastando hoy lo que parecen ser lo que llaman dos cajas ultra moderadas turbo ultra turbo moderadas remix 3.1 esas son las nuevas cajas de hoy ey Clau bonita ey ya es el mejor momento por lo que estoy escuchando sí sí está wow llegamos tarde para la subasta de calamares y se los ha llevado todo Semon o ya todavía estamos a tiempo pero si Emon tiene costa es verdad y costo ahora el plato el plato de calamares solo lechuga bro veo veo a Clau como si tuviera una muy mal o sea veo cara muy bonita no no yo la veo como si fuera píxeles sí bueno eso suele ir mejorando durante la noche vale vale si estamos por ahí me fijo a ver si veo alguna perla especialmente voy con fragua sí le doy le voy dando le voy dando codazos a Serena a ver si la ve ella venga bueno miento podéis tirar investigación o percepción lo que prefiráis para este que tengo más alto obviamente percepción yo voy a el resumen son yo voy a tirar por Wesmo yo voy a tirar investigación porque le estoy poniendo mucho empeño 27 no he tirado todavía pero no 23 yo diría que este resultado me sorprende pero juego con un bardo gato todas las semanas bien el bardo el bardo no 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 encontráis un sitio que vende joyas y vende una perla que diríais que están en el rango de lo que buscáis por un valor de 5500 piezas de oro mira que bien le doy un codazo a Serena muevo las cejas codazo está dentro de una tienda o que no es parte es parte de un mercado en la zona del mercado global hay una parte donde alguien está vendiendo joyas de diverso tipo y ves que al lado en este pequeño tienda detrás hay lo que parecen ser cuatro cuatro tipos que me dirán sus buenos dos metros están bastante mazados y están mirando en varias direcciones atentos a que nadie se quede mercancía de la zona pero están vendiendo solo están vigilando para pegar turbopalizas si eso es parece que es como si te coges una gema y te la llevas un poquito lejos te turbopalizamos y ves a un señor un hombre de unos 40 50 años humano con el pelo que solo parece estar en la zona de la parte más baja de la cabeza en plan y está el resto calvo y mira si la coronilla y con un pequeño bigote ese tiene bigote estamos ahora mismo prácticamente cerca de la hora de comer he venido por la mañana a Emong pero habéis viajado hacia el este varias horas con lo cual ok buenas tardes buenas que tenéis aquí cosas muy bonitas sí sí son gemas de todas partes del mundo ¿de dónde vienen estas perlas? asume que hay muchas hay varias hay varias perlas sí esta viene de Anjarel esta es esta otra es este de Isilra esta es de aquí esta la contra y esta grande apareció en una de las en una de las cajas de subastas del mercado la conseguí y me salió y pues está aquí junto al resto de cosas ¿cómo te modera la era? sí muy extrañas si esas cajas son maravillosas están así y de repente la abres y salen cosas de cualquier lugar eso es maravilloso y de cualquier valor me han dicho también depende de con lo que te gastes más te gastes cuanto más te gastes más opciones hay de que te salga algo mejor claro claro es una inversión supongo claro 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 siempre obtienes al menos el valor de lo que te gastas y usted las revende en el mercado claro si lo vende si cojo compro cosas y le reviendo al doble de su precio a veces pero esta no está diciendo que en realidad le costó la mitad hoy estoy dando ese oro honrado el resto de la semana no ¿qué me ha pasado hoy? entonces me está diciendo que esta perla no es el valor de 5 mil si no no puede 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 mirarla mire es prácticamente perfecta porque si vale menos no me gustaría pagar más por una cosa que no por supuesto que no no estará usted intentando no 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 puede mirarla es una pela del tamaño de mi cabeza de verdad que vale esa cantidad tiene pinta de haber salido de alguna perla de alguna almeja gigante o algo almeja de alguna almeja almeja son almejas especiales o de un biodigno mejor no pues solo tiene una cuerda se llama perla se acuerda sí una cuerda perlada preciosa está ahí colgada qué bonito bueno te interesa la perla puede ser pero como ya le digo me gustaría asegurarme de que de que es lo que necesito fragua tú que opinas tiene muy buena pinta la verdad es que debería pudo comprobar ves que abajo en pequeño tiene un cartelito debajo que por el otro lado con el precio y que por el otro lado ves que está firmada diciendo esto ha sido casado porque tasa calidad asegurada entonces clach pudo comprobar si está falsificada la firma hace una tirada de investigación buena esa 7 verdadera verdadera es la primera vez que ves una firma original de que tasa pero tienes la sensación de que es claramente una firma de que tasa original trade más que tasa está firmada por que tasa por lo menos ni armin pese a pese a 9 interesante verás que necesito necesito esto porque por si por si no nos conoces soy serena de chistes miembro de los radios de rufio este es mi compañero fragua pues si por si no lo sabe somos somos gente que se dedica a ayudar a los demás y también salvamos esta ciudad una vez así que nos dedicamos a cosas muy peligrosas por el bien mayor de la población y necesito de verdad que esto funcione cuando le vayamos a dar uso puedo tirar persuasión o algo Mario estoy intentándolo muy fuerte vale te está mirando como vaya te deja persuasión pero te está mirando como me está mirando como que le da igual mi culo como como cuánto ayuda a fragua a persuadir y no a lo contrario voy a decir que ni fu ni fa en esta situación ¿por qué no lo veo? aquí ¿me deja llegar a coger la perla? la tocas pero un momento que la tocas ves que todos los jugadores están tensos por si acaso chill chill cuando digo que hemos salvado esta ciudad también me refiero probablemente a vosotros tranquilos no venimos a robar ¿queréis que me pelee con ellos? ¿será nada? no creo que haga falta no queremos que muera gente me muevo para ponerme en perspectiva para comprobar si realmente la perla es más grande que su cabeza lo es por donde te mire y dice la verdad es que agradezco mucho vuestros servicios agradecemos siempre que las personas desinteresadas vengan y salven la ciudad y gasten su dinero en comprar en comprar cosas a mí si verdad es una cosa agradezco a mi también me cae muy bien la gente agradecida de de que pongamos nuestra vida en peligro por ellos la verdad es que muchas gracias por vuestro servicio si de nada pues nada le pagaré los putos dineros ¿cuánto? 5500 perdona le pagaré a este señor que me está vendiendo este bien en el precio que ha establecido para el bien es muerto y además perdón perdón voy a hacerme pagar 5500 por esta gema que vale 5000 guau qué vergüenza has dicho 500 o 300 5500 he dicho a un peor guau estoy enfadado por 300 piezas de oro estoy enfadado por 500 ¿tú te crees que a nosotros nos llueve el dinero del cielo o algo así? si lo gastan muy alto sí supongo ¿no? en fin desintegrar desintegrar me guardo la perla en el anillo un placer hacer negocios con usted igualmente igualmente me acordaré de su nombre flujencio flujencio mucho gusto no se olvide la próxima vez de los recios de rufio literal salvadores de esta ciudad hasta luego reino de rufio ya está algo más que queráis hacer en Westbrook a veces me da un poquito de miedo Serena es es guay gracias supongo está bien sobre estar en tu lado de la historia y no en el contrario a eso me refiero que es guay eso en eso estoy de acuerdo queréis hacer algo más debería ponerme a trabajar en eso y señaló la perla si bueno entonces te la doy por favor ¿dónde vas a ir o sea te vas a poner a trabajar ya en eso ¿dónde vas a ir a...? tenemos tengo un escaso taller en el barco y podría buscar alguno por la ciudad bueno entonces cuando volvamos ya te pones vale entonces alguien va a hacer algo o... no pero Serena pilla ¿qué? le tiro una cosa es... tengo que confesar una cosa chicos es una bolsa de contención ¿qué dices? pretends to be shocked Royce ¿cuál es tu insight pasivo? ¿por una cosa? ¿un insight pasivo? no está mal el 26 están todos pulsiteando bastante fuerte ¡no no no! si era abajo te iba a decir que te lo creías completamente que estaban todos en shock de verdad que habías conseguido colarlo todo este tiempo no me lo puedo creer ¿en serio? no tenía ni idea Royce y le hayas guardado completamente nueva de tu mujer dentro de ahí ocultándolo delante de tu mujer ¿cuestro matrimonio basado en una mentira? oh no me estáis ¿cuestro matrimonio no está basado en mi bolsita de cuero? ¿cuánto? no, no sé me parece una cosa muy atractiva quizá era un punto a tu favor Royce ¿estás seguro de que quieres dejármela? es un regalo dentro hay 120 kilos de adamantina ¿eso es lo que cogiste? equivale a más o menos 1,8 para laicas así que creo que es justo por los intereses 1,8 aproximadamente le falta el piquito de arriba sí, sí, sí porque la bailadaica fueron 7.000 estos son unas 12.000 así que más o menos yo calculo que una mala laica y casi otra entera vale vale si nos hace falta una mala laica y una sin un cacho no, coño que para que para que haya otra vez fondo común me siento mal por haberme lo cargado Selena así que ahí tienes pero no solamente esa que tacha porque es estafa ¿what? eso sí que es información nueva Val Val y Alana se fueron a vendérselo a que taza sí yo no sé esto seguramente y que taza lo taza bajito entonces hay que encontrar el encuentro con que taza 100% seguro y que taza las compra a 800 y los enanos guays molones me han dicho que cuestan como mínimo 1.000 cada uno es verdad en eso sí que hemos estado miras al cielo durante un instante y me parece es raro una de las nubes parece parece un gnomo riéndose es el gato y de repente se desvanece el viento ¿no lo tenéis claro? yo creo que espero que espero que entre esto y algún día de estos una actuación de Wonderwall que vemos en paz todos la práctica te estaba enseñando Val que es el que es el experto en instrumentos de cueva sí pero como la malagaica abulta un montón al final siempre se queda en el barco en el barco ahora es el de transporte así que tampoco pasamos casi tiempo entonces estoy un poquito oxidado pero lo pude intentar eso es una cosa importante que tenemos que discutir también creo que espérate creo que sí que tengo un punto de sí que tengo un punto de esa opción no lo había visto creo que algunos necesitamos descansar un poco más para estar al 100% en nuestras aptitudes físicas y mentales y mágicas y mega guays porque tío el tornado ese de fuego nos dejó hecho unos zorros a mí me mató literalmente y aquí estoy es unos debiluchos pero ¿cómo has visto mis brazos de espagueti? ¿cómo has visto mis brazos de espagueti? yo yo estoy fuerte por dentro pero me muero también mucho entonces creo que deberíamos descansar un día más por lo menos y Alana tampoco tiene muy buena cara la pobre es muy bonita de cara pero le están saliendo unas ojeras a la pobre sí la verdad es el principio de una ojera pequeñita bajo uno de los ojos apenas lanzaste una increíble cantidad de poder divino para traernos a todos a la vida no es para tanto te cajas mucho chizpas es verdad soy súper cosita apenas la oigo ¿no te da pena? no es que en serio la está haciendo es un montón de pena pero has dicho que nuestra relación se basa en una bolsa ¿no? igual no en esa bolsa en concreto pero yo recuerdo una de ciertas monedas gracias mal buen throwback pero no en esa bolsa no es igual como de la bolsa también hostia no puedo meter la bolsa en el anillo porque entonces se crea un agujero negro guárdatelo no tengo tengo mi capa guay donde están todos mis cuchillos voy a meterlo ahí cuchillos cuchillos cuchilliri cuchilliri algún día harán su comeback esta vez a mayor velocidad que de gracia seguro que si pero si yo voto porque volvamos a a a a Aemon y echemos otra noche otra noche de descanso ahí por lo menos para estar mejor no sé Alana ¿cuántos días dirías tú que necesitarías para estar al 100% si si puedo hacer uso de la bola depende de lo tranquilas que sean las noches no no Royce no a ver que me duerma 8 horas que me duerma 8 horas me da igual lo que hagáis pero que duerma 8 horas no va a pasar si puedo usar la bola siempre siempre no Royce no es que lo has dicho de tal manera que no todo lo que sale de la boca de Royce está sucio es un pirata canónicamente tiene escorbuto tío no digas eso en nuestro barco hay verminas también soy un paladín y por tanto inmune a la enfermedad por eso tienes forbuto le da igual pero tiene se contrarresta se contrarresta la piratería con la paladinería y si tengo un poquito de tiempo de descanso y un poco de tranquilidad puedo intentar mejorar nuestro cansancio de alguna manera gracias rezando turbo turbo descansar turbo descansar exacto podemos turbo descansar y descansar normal la mezcla de esas dos cosas podría ayudarnos a que mañana es descansar pero soy bien es un grumito descansar tope super intensamente si si vais a volver a emón por por la brevedad por el yo quiero hacer una cosa antes vale por eso digo vais a viajar a emón de vuelta o a turbo descansar preguntamos antes si necesita hacer algo en el que quiere hacer val val quiere hacer acercarse al sauce que salió cuando turbo destruimos huevo si vale y coger una ramita vale y la la voy a meter en uno de los viales que ya hemos quedado vacíos de pociones y la voy a guardar en un bolsillo vale no hay problema ya que estamos en el sauce si vamos todos al sauce puedo hacer los los greater restoration en el sauce en plan si hay gente paseando por ahí y tal pues me siento me quito las botas me siento bajo el sauce medito un rato y hago los cuatro greater restoration para quitar gracias a Melora me parece un sitio bonito y adecuado para hacerlo todos notáis la petición de Melora compramos algo de comida de camino sacamos una mantita hacemos un picnic pollitos es interesante es interesante porque lanzando los hechizos Alana veis que salen flores a su alrededor y veis como un pájaro se acerca y baja alguna rodilla y todo con con bastante tranquilidad en una zona en la que veis que la hierba no parece haberse en ningún momento marchitado no hay amarillos completamente verde todo el rato alrededor del árbol y toda esa zona está notáis paz y tranquilidad mientras coméis allí tranquilamente descansáis reponéis algo de fuerzas Val coge su ramita vale importante ¿cuántos niveles de cansancio tenéis? yo tengo uno pero si dormimos vale ¿Fragua? así que a mí yo estoy bien ¿Val? yo estoy guay puedo hacer insight a ver si es verdad que Fragua está bien pues entonces me quito dos o menos hazla de insight versus tiras si estás mintiendo por algún lado vale ya está me está mintiendo o sea con mi percepción pasiva puedo ver que tiene ojeras ¿cuál es tu insight pasivo y Fragua no ha tenido ojeras ningún día de su vida ojeras franco se pone placas pero es de metal se acaba de echar una cierta de mil años puedo notar que su maquinaria no está funcionando bien yo que sé un parpado oxidado ¿cuál es más que el pasivo? ¿qué estabas diciendo de insight pasivo? ¿qué es eso? el insight pasivo no sé dónde está ¿qué? no es más 10 al insight que tengáis ahora puse la puntuación de insight que tengáis vale tengo tengo más 4 en insight vale tenés un 14 ¿cuánto tiene? yo en insight tengo 12 yo tengo 19 ¿más 12? ¿tienes más 12? ¿quieres que tire y lo ves? no 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 tienes un insight pasivo de 22 Fragua Fragua está mintiendo más que habla más que más que estar mal ahora es que está pensando claramente en no dormir no es que lo esté haciendo pero es que se le nota que lo quiere hacer quiere no dormir le cherega un poco la tuerca del brazo izquierdo que cuando suele ocultar cosas es como no estás ahí atenta y no 22 de insight pasivo me cago en Dios no puedo poner a nadie más que minta en toda la campaña ¿me lo dices Serena? fragua ¿sabes que cuando mientes te tiembla un poco el párpado izquierdo? no es mentira me acerco a fragua le pongo el brazo encima y le echo como mínimo un la detengo no 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 estoy estoy bien de verdad me ha reducido a fragua ¿de ataque? a ver técnicamente quiero hacer un grapple vamos a calmar no espérate espérate Royce espérate según lo que me conteste lo placas ¿qué? no es así le cojo le cojo la carita no mírame 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 estoy bien Serena en serio estoy bien estás descansado sí te lo prometo no está descansado y tiene cara de no querer dormir es un poco remitente el fragua está con exhaustión no quiere dormir para sabe que va no dormir y coger esa opción eso es lo que quiero saber eso es si queremos estar todos bien al cien por cien porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar necesitamos descansar y tú también estás en necesitamos necesitamos descansar no estaré bien prometo terminar unas cosas estos días no necesito agua es más importante que estés fresco y descanses bien a que termines lo que sea te lo prometo y cuando hayas dormido vas a poder trabajar en lo que tengas en mente vale hay hay una cosa que no que no entendéis este cuerpo no me requiere dormir no como a vosotros si es verdad lo sé lo habéis notado que no estoy tan atento no estoy tan pero mi cuerpo no necesita vuestro descanso no me puedo concentrar para aprender los conjuros como todas las mañanas pero pero tampoco me canso puedo seguir un día un año dos tres y cien cuando no me hace falta dormir si pero vamos vamos a ser prácticos te gusta ser práctico y ser útil si no descansas y pierdes capacidad con los conjuros que puedes lanzar al día vas a poder ayudarnos menos eso es lo mejor hasta que no tenga que lanzar un conjuro no lo perderé pero no sabemos los que van a hacer falta podemos hacer un trato en cuanto lance uno de los conjuros dormiré igual no en el momento no si no lo sé pero después cuando sea adecuado yo lanzaré un conjuro y descansaré la próxima vez haz lo que quieras fragua pero cuántas veces nos ha atacado ese mono cuando nos lo estábamos esperando le estaré esperando créeme todos queremos pegarle una paliza pero sí te aseguro que yo la primera y por eso necesito que estemos todos bien conservaré todas mis capacidades de combate os lo prometo pero es algo importante vale pero necesitamos que te cuides también nos cuidamos entre nosotros pero también tenemos que cuidarnos a nosotros mismos vale fragua estaré muy atento puedo no dormir por fin haz lo que quieras gracias esto lo mató un día puedo más más influencia divina para Alana sí ella está ahí meditando lo suyo mientras tanto no sé la restauración si ves que está por un lado meditando por el otro comiendo un bollito va así a rato va alternando entre la meditación y el comerse el bollito meditando y Royce le va dando cachitos y en plan creo que es la cosa más alana de toda la campaña es súper y súper gracioso venía que las arpichas aparte no se ve Royce quedándose en la de él todas las niquitas que le van cayendo en en la caída y se lo da a las ardillitas y aún así no me quieren son tus amigas y el resto tenemos la bendición de Melora se nos acercan los animalitos por eso en general los animales se acercan a vosotros bastante de forma bastante natural sin demasiado miedo excepto hacia Faragua Faragua no porque no duerme entonces Melora te castiga a Melora a Melora le gustan las oligas y quizá tenga también que ver con el hecho de que no es físicamente de carne y parece que no se acercan aunque tenga la bendición dicho eso alguna cosa más que queréis hacer en Westland prendéis vuestra vuelta a Emón ¿estás recuperada del todo Alana? no me iría bien dormir esta noche vale esta noche todo el mundo duerme bueno Faragua hace lo que le da la gana y el resto de la gente duerme y mañana podemos ir a al colmillo quebrado ¿era? o al diente quebrado fracturado no sé creo que cada vez que oímos ese nombre es diferente era una pieza dental y estaba rota el colmillo rompido por algún motivo cada vez que alguien se refiere a eso es distinto pero sí bien casi como si el nombre fuera en inglés es uno y la traducción exacta no 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 sé vamos a prevemos espera vale hizo lo que tenía que hacer sí vale perdona así lo de la mitad digo prevemos que vayamos a encontrarnos con algún problema allí en el colmillo Frankfurt creo que lo peor es que no sabemos lo que lo que nos vamos a encontrar sabemos que hay hay alguna civilización antigua me quiere sonar sí vimos había una civilización antigua y nos pareció ver creo que había criaturas que llegamos a ver Naya y yo de lejos pero no me acuerdo vimos ruinas vimos ruinas que parecían más grandes que de un humanoide normal había una literatura de un gigante rota sí de hecho vimos había un letrero de un sitio de que era una ciudad gigante no solo una ciudad Fragua la reconoció en este momento como la como la capital la antigua capital del reino de los gigantes que era una enorme ciudad flotante que existía en Exandria y que parece que acabó allí hace bastante tiempo en ese caso vamos a ir mañana por la mañana a primera hora en cuanto nos despertemos salimos para allí queréis entonces cenar fuertecito vamos a llegar vamos a llegar tardecito ya casi de noche o tenemos más día por delante tenéis unas pocas horas por delante puesto que viajáis hacia el oeste primero y eso es una hora y pico dos más de luz que ganáis pero vale es por si ya que volvemos a Emon a ver si nos da tiempo de por el puerto y eso intentar intentar hablar con gente que sepa que ha viajado lejos o lo que sea para saber si tiene alguna información de al menos los alrededores porque yo sé que es un sitio difícil de llegar que es difícil de llegar que está roda por nieblas y son varias islas y no sabemos a cuál tenemos que ir tenéis una idea aproximada de la zona en la que viajasteis porque sinceramente lo voy a decir así creo nadie del grupo en su momento tenía una perspectiva ni siquiera mínima de decir cuando nos estamos yendo vamos a memorizar la localización exacta de esta isla porque creo que la sensación de todo el grupo es nos vamos de aquí no queremos ni volver a saber nada de este sitio y sé que tenéis una zona aproximada tenéis una dirección general a la que podéis acudir pero no tenéis claro la geografía de la zona no recordáis que era una isla aceptablemente amplia pero no recordáis ninguna localización de interés más allá del hecho de que había unas ruinas había unas ruinas en alguna zona de esa isla en la zona más grande central y no recordáis acantilados no recordáis si hubiera algún tipo de algún accidente geográfico si diplomático hubiera alguna civilización o población y además emprendisteis el viaje si no recuerdo mal porque os era más rápido hacia el sureste para viajar por el polo y salir con lo cual tampoco no habéis pasado realmente por gran cantidad del colmillo fracturado sino que habéis emprendido vuestro viaje hacia el polo en vez de recordad que estabais en la zona más al sur dentro de la geografía de las islas visteis una gran extensión de islas pero decidisteis viajar hacia el sur con lo cual no visteis gran cantidad de allí en general vale y las ruinas podrían ser lo suficientemente altas o despejadas como para que se pudiesen ver desde arriba os dio esa sensación quizá algunas de las partes más altas estuvieran a un nivel similar a la de los árboles quizá podríais verlos desde el exterior pero es difícil no imposible pero requiere de encontrar un ángulo correcto suerte y buena vista entonces yo lo que quiero hacer es me voy a llevar conmigo de hecho a Rami y a Dorcas para ir preguntando si si alguien sabe alguna ruta segura para llegar por qué zona a lo mejor la niebla es menos densa si saben de alguna de las islas de esa zona que que sepan que tienen ruinas enormes o una estatua super grande y ese tipo de cosas y también si si existe algún tipo de comercio cosas especiales que traer de allí o que llevar que sean valiosas de acuerdo me llevo a los otros dos por si hay posibilidad de tal pues que ellos estén pendientes también porque como no sé si hay una civilización con la que se pueda hacer algún de acuerdo necesito más una tirada de investigación en ventaja porque se están ayudando ellos dos alguna actividad más que queráis hacer los demás durante el día que llegáis a Emon os quedan unas pocas horas yo os digo es difícil sacar información extensa sobre algo en unas pocas horas me quito yo voy a aprovechar Mario para convertir a invocar a Erohan como un colibrí ¿alguna peculiaridad al colibrí o es un colibrí normal y ya está? es un colibrí normal que cuando duerme hace pulsa un colibrí que hace orina por la cara orina por la cara de acuerdo perfecto tiro investigación con ventaja ¿algo que queréis hacer los demás? 18% descansando yo desde el momento que Serena me da permiso tácito me voy a taller barra laboratorio si Val tiene la mansión hecha me voy a la mansión y si no me voy a Val no tiene mansión alguna la mansión es el casoprón de Serena y no existe vale vale de acuerdo tú empiezas a trabajar en tus proyectos lo puedo hacer Serena tú descubres lo siguiente en primer lugar las rutas estamos y me voy a confirmar por si acaso no quiero meter la palpa en esto un momentito si vale en general sabes hay información que es mayormente conocida y que tú conocías pero no recordabas realmente que es que básicamente hay dos hay dos claras diferenciaciones en la cultura del colmillo fracturado en primer lugar hay los nativos de la zona son personas que no tienen realmente no hay una gran civilización sino que son un montón de islas con pequeñas con pequeños pueblos pequeñas pequeñas poblaciones de gente que se dedican a la pesca y al comercio marino entre las marítimo entre las distintas islas con lo que parece ser una cultura por lo poco que has oído al respecto basada en el honor y en la y en y en la convivencia comunal y el bien común del grupo y desde hace unos años hay cada vez más tensiones desde que hace un par de de siglos un comerciante chocó en una de las islas más grandes con su barco y decidió que ese era un lugar como cualquier otro para montar un imperio capitalista empezó a colonizar consiguieron que algunos barcos llegaron y la capital de toda esa zona de esa región de lo que parece ser una sociedad llamada la la asamblea wonder man wonder man con a es una una asamblea que entre otras cosas se dedica a la digamos digamos que es una sociedad extremadamente capitalista y lo último que has oído es que están simplemente talando árboles para expandirse más y básicamente quedándose con la región en la capital de lo que denominan su zona que se llama rukva y mientras que el otro grupo se llaman los ¿cómo me denominaría esto? voy a dejarlo en inglés ahora mismo porque no sabría traducirlo de una forma muy precisa pero se llaman the osender host y son un grupo y son un grupo de gente que eso se dedica a la pesca y ¿sabéis eso? tienen cultura de aislacionista honorable y basada en por lo que habéis oído alguna cosa relacionada con pesadillas que es la razón por la que viajáis allí no tenéis muy claro qué es esto pero ¿cómo has dicho que se hacen llamar esta gente? the osender host osender o-s-s-e-n-d-e-d host h-o-s-t es el grupo host host sí y son básicamente un host ¿no sé? no sé bueno en cualquier caso es parte de este conflicto que tienen ahora con este con esta expansión reciente reciente realmente perdón dicho siglo si quería decir décadas de esta facción que parece estar creciendo y creando un pequeño imperio allí en el en una de las islas principales más grande vale tampoco respecto a lo que comercian o no ahora mismo no lo tienes claro ¿sabes que están exportando ellos de allí madera de árboles que es de muy buena calidad? ¿y sabes que en general los peces de esta zona son distintos a los que se capturan normalmente en en la región de Taldori nada que generase una fortuna de golpe sino mucha más gente habría intentado ir pero sí que son materiales más exóticos y que se suelen vender a mejor precio vale de acuerdo con esto de por medio vais a hacer un descanso largo para finalizar el día informáis a la tripulación de lo que planeáis alguien más quiere hacer algo antes de que llegue la noche yo preferiría volver y descansar en el barco más que nada porque si gasto el teleport ahora luego mañana lo tengo o sea técnicamente estáis en el bomba por si acaso vale 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 había asumido que usaba el círculo yo he entendido que habéis usado el círculo del transporte y habéis salido tranquilamente de allí y como vas a dormir esta noche pues me da igual gastarlo no he hecho tiradas ni nada simplemente es vale yo yo haré la yo haré la el festín de héroes es para 12 personas o sea que podemos invitar a 6 de la tripulación de acuerdo vale ¿quién no está pero Caldo pero Caldo es uno de ellos Caldo del brazo de Caldo Dorcas y tres más si podéis invitar Sharia que no es Sharia 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 no quiere bajar del del mástil pero Gag y voy a decir que uno de los dos niños Timo se acerca también allí a pillar de comer y se lo lleva a su hermana vale el tema es que como vamos a ir con el barco vamos a ir con el barco hasta allí ¿no? o no si por lo menos que ellos también tengan esa protección extra por si les pasa algo en el barco vale de acuerdo de acuerdo vamos a decir que hacéis un descanso largo coméis tranquilamente esa noche descansáis reponéis vuestras fuerzas lo que quiero lo que quiero es hablar con los demás es ¿a dónde nos queremos dirigir? a a la capital con los imperialistas capitalistas o a los nativos porque he entendido que los nativos son los que nos pueden hablar de las cosas de las pesadillas y tal entonces tendría sentido que fuéramos allí ¿no? o sí parece que es lo más conveniente al menos los nativos vale el giros nos da 14 puntos de vida extra temporales estos temporales hit points gracias ¿nice? ¿son temporales? ¿o son? vamos un segundo son espera que os digo cuántos son es que ¿qué? déjame un segundo confirmar una cosa no son puntos de vida aumentados máximos de puntos de vida vale durante 24 horas son temporales vas a poder curarlos una y otra vez vale vale lo digo para que los sepan descontientes y que luego no se os olvide quitaroslo pero son puntos de vida más que tenéis lo digo porque es importante porque por ejemplo no sobreescribiría esto vale perfecto guay me quito el punto de exhaustión creo que para esto es un punto de exhaustión vale disminito es un punto de exhaustión y bueno yo paso por hay un archivo aquí del Cobalt Soul ¿no? en esta ciudad en Emon sí sí que lo hay vale paso a preguntar si enseño mi carnet de la biblioteca hago paso un par de horas allí si necesitan información le doy información de lo que yo he ido investigando de acuerdo materiales toman nota porque lo tienes que hacer un poco a prisa y corriendo y pregunto si necesitan algo y ahora mismo están bien están trabajando están ahora mismo en general Cobalt Soul como el resto de cosas en general parece estar con poca actividad civil ahora mismo no parece que haya mucha gente interesada en copiar libros mientras se están preparando para una guerra y le están moviendo lo que consideran los libros más valiosos a las partes más subterráneas y protegidas de 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 la zona dicho esto por si acaso te recuerdo que lo que es la biblioteca grande grande está en Westroom no en Emon con lo cual aquí lo que hay es un pequeño puesto con alguna cosa pero en general el sitio grande también habría pasado por Google una pregunta lo miras no parece que haya tienen tarea para ti pero requiere de días de trabajo no de un par de horas me la apunto tienen tiene para ir y tal lo dejas por ahí dices esta misión ya la haré en algún momento exacto y ya veremos si la haces en algún momento cuando salgo cuando salgo de ahí me doy cuenta de que se me ha olvidado preguntarles absolutamente nada sobre la guerra en la que estamos metidos en medio y sigo trabajando te vas así dices ups y sigues en ello bien es la mañana del día siguiente por la mañana temprano un poco de niebla en la en el puerto un día tranquilo con temperatura un poco húmeda y baja pero vale creo que voy a voy a ir abajo a lo de la palanca con con Royce y Fragua si quieren de acuerdo dime tocamos Fragua y yo si no te importa que que tocamos Fragua y yo esto si no te importa lo de las coordenadas es que es que se me había cortado y me había enterado de verdad no, sí, sí perdón no, no pasa nada ahora os tendrá vale, no voy a tocar os iba a pedir no, no, no sí, sí que tengáis bien apuntado por aquí por si acaso hay una emergencia y alguien que no seamos nosotros específicamente vosotros dos tiene que tocar para volver a Imon las risas que esté apuntado lo que hay que he guardado un registro de todo lo que sé sobre este sistema de coordenadas esa es la buena noticia puedo hacer que sea comprensible y que cualquiera lo pueda usar la mala es que solo confío la mala es que solo confío en Caldo yo esto solo solo confío a Caldo yo no puedo tener aquí a cualquiera tocando me fío de Fragua me fío de ti y de Caldo vale pero si hace falta van a venir o Rami o Dorcas vale ahora es cuando dices vale capitana vale capitana voy a dejar una copia de todo lo que sé sobre los sistemas de coordenadas todas las localizaciones que conozco en los que he estado en la costa de Amon en Shale Steps en frente a coño le diré frente a al santuario este de Death Snow todas las localizaciones y también si hay alguien en la tripulación que sepa navegar voy a dejar notas sobre cómo traducir navegación náutica normal de un segundo en mapa al sistema de él no hay problema tienes experiencia suficiente como para transmitirlo de forma bastante coherente para cualquiera que lo vaya a entender aún así tienes la sensación de que como se acerquen aquí los putos niños podéis acabar no sé en otro solo debería usar esto caldo de verdad que no es más ¿sabes que si saldrías a cerca estés muerto? no tampoco y voy a poner las coordenadas de donde a la capitana le salga del ¿de acuerdo? ¿a dónde queréis ir? recordatorio lo mío fracturado son 43 islas tenéis una idea aproximada de cuál es la isla a la que queréis ir que no es la capital que no es la desde luego no es la capital era una de las islas más al sur la capital está en el norte del colmillo fracturado la posición prácticamente más al norte vale a ver yo esto se lo explico a Afraguaya Royce para ver si entre todos podemos decir pues supongo que las coordenadas serían más o menos por aquí el problema es que las estas islas no están muy bien mapeadas nuestros mapas son decentes en Taldorei así que yo tendría triangular la zona que en los mapas tenga más posibilidades de no aparecer en medio de una isla y luego navegamos allí paramos oteamos y decidimos a dónde navegar de acuerdo voy a decir plan de acabar en una recife en calla de acuerdo voy a decir lo siguiente y esto va a ir así mecánicamente lo siguiente Royce y Fragua podéis elegir o tirar los dos investigación o tirar uno de los dos investigación en ventaja la tirada con la que os quedéis va a ser el DC por debajo del cual es un éxito de acuerdo es decir si sacáis un 17 tenéis que sacar un 17 o menos perdón un 16 o menos para no acabar en el puñetero agua con más de eso para no acabar en el agua queremos acabar en el agua para acabar en un agua mala para acabar en mitad de una puñetera isla de acuerdo si sacáis más de un 20 automáticamente no va a haber un problema con la situación si sacáis menos de un 20 vais a tirar uno de 20 y vais a empezar a la hora de tirar con las herramientas de navegación voy a enfrentar al DC que saquemos ahora entre comillas pero al revés sí básicamente al revés sí no ni siquiera va a ser no para el teleporte en sí no va a ser ni siquiera herramientas de navegación puesto que esto no es herramienta de navegación es literalmente un de 20 vale con lo cual si sacáis ahora 20 o más quedáis apañados para el este si no investigación has dicho investigación yo diría que con lo ocupado de esta fragua y las cosas que tiene en mente le daría ventaja a Roy rollo sí por ahí sí igual un poco más sería eso técnicamente ayudar sería eso técnicamente ayudar a Roy sí pero no haría un esfuerzo activo por hacerlo él mismo de acuerdo venga va vamos a ser permisivos en este día de martes adelante Roy tienes que tirar tú después entonces ¿vale? después para la tirada de uno de 20 para ver si tal es tuya también porque nos estamos caldando con tu tirada vale el orbe de los críticos me ha bendecido tienes un 20 natural para un 24 no hay ningún problema tienes una posición bastante bastante clara por lo que tienes de mapas de mapas que has cogido de lo que recuerdas de la memoria que tienes y de que Frago te ha dicho que sí entonces no puede salir mal cuando Frago te ha dicho que sí no te ha dicho nada más pero te ha dicho sí sí lo mira si ni siquiera te está mirando pero te ha dicho sí ¿qué me había preguntado? pues pues pongo la cosa para ese sitio y le doy el botón de la palanca mientras está dando la palanca y le digo a y le digo a a Serena que se quiere tirar de la palanca que es guay es muy guay vibra un momento todo el barco y luego y luego se da la puerta es muy guay te va a gustar y tira de la palanca tiras de la palanca empieza a temblar todo y oís una voz de no nos habéis avisado oh mierda caldo caldo ¿cómo no van a estar tío dijimos salimos a primera hora de la mañana nos habéis avisado te inventas unas cosas sí que nos hemos avisado nos hemos avisado nos hemos hecho un giro mis te hemos hablado con la tripulación me llamo a Rami y a Dorcas y todo para que sepan las cosas está todo estupendamente está todo estupendamente pero les hemos dicho que los vamos a llevar a Disneyland sí es el dentista lo pillas porque es el colmillo fracturado está igual joder no oficialmente no 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 ves como el barco en este punto desaparecéis y volvéis expandidos de repente en mitad del agua en el océano de repente notáis temperatura caribeña prácticamente notáis la humedad notáis el oh no notáis el calor Kamala 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 no no este sitio notáis esta sensación y desde donde estáis voy a decir una voy a hacer una pregunta hubierais elegido norte, sur, este u oeste de la isla a ver yo creo que al norte está el centro imperial no lo digo dentro de la isla vuestra en la que estáis en qué posición geográfica alrededor de esa isla no al norte sur del no del colmillo fracturado en sí sino habéis deducido cuál es la isla en la que estabais habéis deducido cuatro zonas más o menos razonables alrededor de la isla cuál de estos cuatro puntos cardinales queréis elegir para vuestro yo me fío en el mapa sabemos cuál es la isla técnicamente el mapa no es canónico de hecho como veis hay muchas islas y son 43 islas bastante más tal este mapa no es oficial estamos apoyándola como si puede Matt Mercer es un mapa de Exandria por favor es una de las zonas al sur aproximadamente por aquí de acuerdo voy a dejar una zona aproximada varias islas no es una única isla larga los mapas de Royce son inexactos imagínate en el mismo sentido en el que este es inexacto si por ejemplo fuéramos a esta isla de aquí yo creo que hubiéramos ido al este que es donde vemos menos islas en las que podríamos acabar en callar sí luego miras ves que hay más islas iguales pero era porque la rosa de los vientos estaba justo encima y tapaba las islas por eso te iba a decir que el sitio es lógico es el puto centro del rosa de los vientos pero claro pero a ver si me entiendes es parte de una aproximación al respecto dicho esto el este ¿de acuerdo? interesante bien aparecéis en el este ¿por qué los blancos? 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 interesante desde el este veis miráis a vos alrededor y veis la isla veis los árboles que ya eran familiares de parecen ser manglares y veis rocas a vuestro alrededor que se extienden a una distancia bastante cercana a vosotros varias varios trozos de piedra enorme que están que sobresalen en la zona menos profunda de este de este mar y que parecen extenderse hasta esta parte de la isla y veis ruinas que se extienden por el por el interior de la isla estáis frente a la costa de esta isla sin nombre alguno y parece que estáis bastante cerca de ruinas que se asemejan mucho a la que estuvisteis una vez vale ves a caldo corretear un poco por el agua corretear 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 ¿sabes? ¿sabes los lagartos que pueden correr por encima del agua y tal gracias a mi chico caldó durante tres segundos te lo voy a comer wow es el puto amo es el puto amo voy a lanzar a mi colibrí a que se acerque esas ruinas a echar un vistazo haz una tira de percepción con el catalejo haz una tira de percepción con ventaja con el catalejo mientras empezáis a salir a la cubierta y empiezas a mirar por la borda esto no era con ventaja te he dicho si las herramientas de navegador no debería ser solo percepción en ventaja vale 27 uno natural oh no mejor ahora que hace una tirada si ay si pobrecito colibrí está está muy desorientado héroe avanza se deja toda velocidad hacia la jungla y ve una florecilla y se pone a a ponerse de la florecilla bueno chicos mis familiares gilipollas esto es oficial no será hace mucho tiempo que lo sabemos en el fondo y tenía que aceptarlo en algún momento tiene la asociación de cariño está meando por la boca es lo que hace es lo único que se le da bien lo único que está mal hecho a lo mejor piensas mucho en hacer pis por la cara y cuando se cree y entonces y aún así lo ha fallado es increíble ya sé que no soy un archimago que guay mira que se hacía pis por la cara y entonces viene el caso de hacer un colibrí y te sale un colibrí que hace pis por la cara entonces no funciona bien el pobre animal voy a chasquear los dedos y heroine se va a su plano férico para siempre probablemente ojalá así no se deriva fe ya bien mientras tanto regemor para siempre ¿qué estás buscando concretamente Serena? una dirección segura en la que ir y un sitio donde poder acercarse con el barco como para poder ir desde donde estáis probablemente encuentras una ruta que en general miras alrededor y ves que hay bastantes zonas con riscos y con formaciones rocosas que podrían haber hecho encallar el barco hay un camino navegable para que el barco saliese de aquí pero a quien navegue esto le va a llevar un rato largo hacerlo con calma y paciencia a ver también estoy mirando que no o sea que si hay gente por la costa no nos estoy mirando con cara de como lo hacen les ajamos vivos conforme miras no ves a nadie por la costa ni poblaciones no pues hay que inspeccionarlas no vamos a investigar no vamos a investigar desde el barco bueno pero siempre que miras por si acaso se ve algo desde aquí pues eso vamos a buscar sitio donde poder acercarnos de manera segura a la costa habéis encontrado un camino que parece razonable para ir en bote hasta allí de acuerdo y después de despediros y dar instrucciones a vuestra tripulación para que hagan ¿qué? dejan el barco ahí esperando y practican roisfit durante los siguientes días un par de horas unas horas de roisfit para empezar y luego ya veremos ¿ves como todos por alguna razón lo llaman ahora Bindofit? si se ponen a pescar y encuentran alguna cosa así interesante rara como lo que nos han dicho en el puerto y eso pues os doy a elegir queréis que pesquen pescan si hacen roisfit hacen roisfit tenéis que elegir cuál de las dos actividades queréis que dediquen tiempo a la tripulación bueno hoy pueden hacer roisfit que estén más así de dankis voy a decir que es para el periodo en el que están aquí ¿de acuerdo? no es no es un poco de esto un poco de aquello están cobrando por convertirse en un literal ejército que hagan por lo que que se alimenten que se alimenten lo que veáis como lo ha dicho que se alimenten que se alimenten ah mucho peor de beneficios también que eso es bueno ¿de acuerdo? ¿entonces qué van a hacer? ¿van a entrenar? a sus tres beneficios sí, que entrenen ya está de acuerdo vale enfrentéis vuestra marcha en el barco y llegáis hasta la costa no encajáis no encajáis el barco entre las rocas y lo dejáis es una pequeña cala con rocas no encajáis vale está bien está bien el asunto he elegido quizá un verbo un poco negativo para el asunto y subís y veis que esta zona está cubierta de ruinas de piedras antiguas de tiempo atrás y entre vosotros se abre la jungla ¿qué vais a hacer? ¿quieres dar un orden de marcha? ¿queréis que vaya yo delante? que vaya que sepa más de andar por el campo si te puedo ayudar de la lana oye las junglas las junglas ¿vale? perfecto no es mucho más distinto que un bosque un poco majado ¿qué tal lo llevas al camla? un poco irregular puedo soportarlo de acuerdo remedio cuando acabemos esto pasamos un día en el desierto ¿vale? para que te o que te haga si que te haga ser en la habitación cajón de arena el cajón de arena lo agradecería con comida super picante pero Fusaka creo mucha Moussaka 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 es un bueno da igual ya lo ya hablaré de ello lo que es Moussaka Moussaka es una que recana Moussaka dadme drogas dadme un orden de marcha no Alana y Roy van delante de acuerdo yo me pondría podría justo detrás de Roy se imagina de acuerdo o queréis ir por detrás un riz culo azul un riz culo azul mirándole el culo a mí me gustaría no ir el último vale voy yo la última pues nada vale yo voy entre Kamala y Val de acuerdo mirándole el culo a Kamala de acuerdo perfecto o enseñándole al botón del pantalón Alana hace una tirada de supervivencia en ventaja voy Serena hace una tirada de percepción vale 20 estás buscando expresamente qué parte estás buscando rastros de algún tipo estamos buscando entiendo que algún tipo de pueblo civilización o algo para poder preguntar sobre de acuerdo estoy buscando señales de que caminos donde haya pasado gente o para decir we come in peace de acuerdo lleve el 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 25 en general ves mucha actividad de animales veis monos y aves exóticas en general que lo habéis visto normalmente en en vuestros viajes algunos son similares a animales que habéis visto en en Rys pero estos son distintos realmente de forma colores más vivos Conforme avanzáis por esta jungla Empezáis a adentraros Y notáis el calor Y ahora aquí en esta zona deja de haber Esta Ni siquiera el refresco del mar Cuando conforme vais entrando Empezáis a notar el aire Pesado y denso Prácticamente esta sensación de respirar Agua mientras vais avanzando Por la jungla Al cabo de una hora Alana, encuentras un río Y ese río ves Que hay varias Lo que parecen ser Pequeñas jaulas de madera Como para pescar Que son como para pescar Animales de río Empiezas a seguir, ves las cuerdas Y ves un pequeño camino hecho por Lo que parecen ser Habitantes en la isla Ahí parece que puede haber Un poblado O algún asentamiento Podemos preguntar Eh, que sabéis de monos con Cuatro brazos Y seis alas Venimos en paz Buscamos un mono para matar Uno en concreto No nos vale cualquiera Esperemos que no adoréis Pobre macaco Esperamos que no adoréis monos El concepto de los monos en general Esperamos no ser Religiosamente insensibles Ven, estás diciendo Porque no te oigo Te estoy diciendo Por favor Que no te oigo Por favor, Royce no hable Irónicamente No me estaba enterando De eso Avanzáis Avanzáis por la jungla Siguiendo este camino Que habéis encontrado Alano no le cuesta encontrar Rápidamente señales De 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 grave de señales Marcas que han dejado Lo que parecen ser los habitantes Para guiar caminos Y encontrar puntos de referencia En la jungla Que hayan marcas en En los árboles Piedras pintadas Y empezáis a Avanzar Al poco veis Huellas claras Que ya no necesita Ni siquiera Alana Con las que os muestre Las señales Veis Huellas Y veis Huellas tanto de adultos Como de Personas más pequeñas Jóvenes Probablemente Niños Quizá Y empecéis a avanzar Por este camino De Hecho en la jungla Que está Bastante cuidado Ves Ves que hay algún árbol Talado de vez en cuando Pero en general Bastante cuidado Para no Crear una zona Demasiado abierta Pero lo suficientemente Espaciosa como para que Pudiera caminar por ahí Alguien sin perderse Ni desorientarse Al cabo de otra hora De viaje Tenéis la sensación De estar oyendo El rumor del mar Otra vez Mientras estéis llegando A lo que parece ser La costa oeste Del De la isla Al abrir Veis que Delante de vosotros Deja de haber árboles En lo que parece ser Una playa A ver Abrís Entre la maleza Y despejáis Y veis al otro lado Una pequeña aldea De varias Chozas Hechas de Barro Y Palos Con Pequeños Techos de paja Veis Una docena O así De De pequeñas Chozas Y lo que parecen ser Seis Siete Pequeñas barcas Veis también Un par de ellas Que están Más Mar adentro Con gente Que parece estar Pescando Humanos Veis A gente ¿Están pescando Humanos? La mayoría no Y veis A esta gente Que va Vestidas Con el poblado Con túnicas Bastante Bastante Elegantes Para lo que serían Los cánones De Una isla No, no De Este tipo De ropa Yo no la Llevaría De forma Normal Allí Sino que sería Exótica Para lo que sería Taldore Veis que llevan Ropa Que sería Para que os hagáis Una idea No es No es Ropa No es No es Un kimono Ni mucho menos Pero es Ropa Larga Distendida Ancha De lo que parece ser Pequeñas Túnicas Y zapatos Hechos de Lo que parece ser Cuero Con Varias Y pantalones Con varias telas Y con colores Más o menos Llamativos Veis Esta Una referencia Bastante cercana De esto sería Si alguna vez Habéis visto Alguna película De la época Antigua De la época Edo Similar japonesa Ropa De un pueblo Pesquero De esa zona Puto taco No Esto es canon de maz Es canon de maz No mío Pues lo mismo Me salvo Pero esta me salvo Yo del puto A ver Muchas gracias Velcro Por este primer Sub Ey Gracias Un placer tenerte por aquí Ese es mi hermano Ese es mi hermano Se llama Beltrán Se llama Beltrán Y utiliza de nickname Velcro Porque es imbécil Beltrán De un amor Fuerte de mi parte Adolfo Y Juan No quiere que se diga Su nombre Digo yo No, no Es mi hermano Beltrán Beltrán Torres Muy majo Y es más alto que Mario Lo cual parece imposible Pero lo es Y vive en esta dirección De este grupo es patrón Doxing al hermano de Mario Por algún motivo Ok Bueno, a eso a mí me da igual No soy yo Es mi hermano Bien ¿Vivios juntos? No O sea, yo estudia Ahora sí que no Estamos dando demasiada información Estamos a esto de doxearlo Estamos a esto de doxearlo ya ¿Esto estudia? ¿En qué ciudad? ¿Qué carrera? ¿Qué más por barrio? Mario se doxea a sí mismo Bien ¿Por qué? Bien Voy a salir de entre la ¿Qué es lo que ellos hayan visto? ¿Puedes salir? No, pero Alan, vamos a Escondernos de esa gente Me parece un mal comienzo No, porque deberíamos estar escondiéndonos Venimos a verlos Somos amables Venimos a verlos Manos lejos de las armas Las mías me las he dejado en el barco Perfecto Y técnicamente No digas eso en voz alta No digas eso Vamos por la playa De acuerdo Empezáis a caminar por la playa Y veis como Al principio nadie os presta atención Y de repente Empiezan a ver Como os vais acercando Y La gente empieza a hablar Veis rápidamente Como varias personas Empiezan a meterse en casas ¿En qué hablan? Mientras No reconoces el idioma Yo hablo todos los idiomas Tú reconoces O sea No lo conoces En plan Todos los idiomas ¿Podemos hablar de eso un momento? ¿Qué? ¿Cómo que todos los idiomas? Yo que no Yo que sé Y lo puede hablar en cualquier idioma ¿Podemos hablar de eso un segundo? ¿O vamos a pasar por encima de ese dato? En plan Aleatorio Así que estudiar siempre para algo No Kamala no ha estudiado un solo día en su vida Pero De forma De forma instintiva Eso lo acepto más fácilmente Empiezas a reconocer El lenguaje Patrones Y empiezas a reconocer Mediante Lo que Mediante lo que dicen Al poco empiezas a poder entenderlo Al cabo de unos segundos Espera un momento Se hace un kida De Atlantis ¿Cómo se enteres Sony? Iba a decir una o dos cosas ¿Cómo se enteres Sony? Y segundo ¿Es Kamala una lingüista de Hollywood? Sí Sí Vale Luego hago vídeos de Acentos De diferentes Person 84 Parece alguna Variante De algún idioma Perdido ya Parece propio de la isla Pero enseguida reconoce Los patrones comunes Y empiezas a oír Que están en plan de Extranjeros Escondedlos Escondeos Y empiezan a la gente A meterse en las casas Escondedos en plan Escondedlos Extranjeros Empiezan a perseguirlos Una peña con sábanas Aparro Últimamente 20 minutos de calma Sí Dijimos Tres sesiones igual ¿Veis? Es como se Empiezan a acercar Lo que parecen ser Dos personas Que llevan al cinto Espadas Y uno que lleva Una lanza Y empiezan a acercarse Lentemente hacia vosotros Con calma y tranquilidad Y se quedan mirando Uno de ellos Se gira Y empieza a hablar En su idioma Y tú lo entiendes Tama la dice ¿Qué creéis? ¿Qué habéis venido a hacer? Le respondo En el mismo idioma Venimos En son de paz No queremos haceros Nada ¿Se envían de la asamblea? No No sé ¿Qué es la asamblea? Venimos de muy lejos Y buscamos respuestas Haced una tirada De persuasión El resto no estáis Entendiendo nada ¿Veis de repente Como Kamala Ha empezado A hablar Básicamente Bueno, espérate Yo me quedo embobado Mirando a Kamala ¿Qué está pasando? Y parece que está comunicándose Diez Está poseída Para mí que está poseída Chicos Espero que no esté traicionándonos Por decir Te acuerdo Comunicando Le hago el de un Enzo a Kamala Sin que se dé cuenta Un poquito ¿Qué? A ver si la exorcista A ver si la exorcista Dice En el nombre de Baja Buntal De este cuerpo Si veo que va a lanzar Un necizo Le pongo la mano Encima de la suya Le pongo la mano No es un hechizo Esto es una cosa Que estoy emitiendo Como lo que agrada Lo sacas ¿Veis? ¿Veis como miras Y dice Si no venís Con ánimo De herir Ni atacar a nadie Dejad las armas Aquí Si no No vais A pasar más De este punto Voy a invocar Las armas Más No voy a olvidar Le digo Que no hable Y no le basta Con no ¿Qué ha hablado? No ha hablado No ha hablado No ha hablado Y aún así Kamala ¿Qué estás diciendo? Ah Vale Dicen que nos dejan pasar Dicen que nos dejan pasar Pero tenemos que Dejar las armas Que se aseguren De que no vamos a hacerles nada Debería invocar las mías Para poder dejarlas O tal cual No No Estás bien Vale Que no les pase nada Y si las meto En mis bolsas Super chachis De meter cosas Infinitamente Cojo una espalda La meto por el anillo Y yo No creo que demostrar No creo que demostrar Dejar también Dejar también las bolsas Dejar también las bolsas Dejo la Frostbrand En el suelo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no les propones A estos amables señores Que vosotros vayáis Y yo me quedo aquí Con las armas? Total No puedo hablar Porque me dice que la cago Susu Vale ¿Quieres decir, Frago? Le susurra a Kamala ¿Crees que se molestarían Si Lanzo un conjuro Para entenderles? Hablís antes Hablís antes Sí Voy a hablar Voy a sugerirlo Pero que A A A A A Digo Vale Se va a quedar Uno de nosotros Con las armas Vamos a ir todos Menos uno Que se va a quedar Con esas armas Además Mi compañero Quiere Va a lanzar un hechizo Para poder Entenderos No sabe hablar el idioma Así nos podemos Comunicar todos Mejor Que espere Que espere a ver Lo que decide El son de a sueños Vale Dice que esperes Porque Supongo que un señor importante Tiene que decir algo Al respecto ¿Por qué siempre Tienen que decir Un señor Las cosas Patriarcas Se están Tratando a proteger A sí mismos Por medio Del viejo método De confiar En los señores De la tribu Que nunca ha fallado Y que siempre Ha sido Ha ido súper bien En todos los contextos En todas las civilizaciones Por eso Mi clan Es una señora La que está Me quiero Deshacer De mis Desfaz Yo te guardo Yo te guardo Las bolsas Mete las cosas En las bolsas Me dejas las bolsas Me quedo aquí Y si intentan atacarme Reviento a todos Estos hijos De la gran puta Y me acolleja cada uno Sonríen Sonríen Bueno literal No me entienden ¿Le hice El archivo De Serena? Serena ¿Tú te darías Cuenta De que están Entendiendo Perfectamente Lo que Lo que dicen Porque el momento Que ha dicho eso Han tensado Todos Los tres Están ahí Han tensado Los tres De golpe Al decir eso Están entendiendo Perfectamente El común Total Que me dejas Aquí tus cosas Y si intentan Robarnos las Me los cargo Sonríe Sonríe Serena Sonríe Estoy sonriendo Tengo una sonrisa Permanente Parece como si te doliera Es curioso Porque cuando estás Enfadada Te sonríes Con naturalidad Pero cuando no Estás enfadada Tu sonrisa Es una puta mierda Sí pero eso lo sabes tú Porque me conoces Ya No se dan cuenta De nada Como no hablan Como en absoluto Que va Que va Que hay mis cosas Las regañadientes Dejáis todo Me dejo Me dejo un poco O sea Cuidame el bastón Es un bastón Está bien Está bien No pasa nada Si alguien me intenta Con Gandalf La liamos hoy Me voy a acercar un poquito A la jungla Por donde hemos entrado Ordenar ahí las cositas Y me siento en la arena No hacen ningún gesto agresivo Ni nada Simplemente Te quedan mirando Asienten levemente Y os acompañan al resto Yo hago demand De llevarme el instrumento ¿Vale? No parecen tener ningún problema Con tu instrumento No lo identifican Como un aroma a simple vista Antes de irnos Me acerco a Roy Le doy un besito En la mejilla Y le digo al oído Si nos oyes gritar Vienes No te preocupes ¿Podríamos Pasar 10 minutos Discutiendo esta situación Todos juntos? Vale Vale Un segundo 10 minutos O 600 Ahora está Vamos Con vosotros Dadnos 10 minutos Se os quedan mirando Muy extrañados Haz una tira de presosión Otra vez Kamala Que no se me da bien Que me hagas esto Por eso te pregunto Que hable No te preocupes En cuanto pueda hablar Fragua Seguro que no la caga Ni nada O te mire Dicen Venid ahora Largaos Dicen que no Que no esperan No hay razón Para tener prisa Es muy temprano Por la mañana Vamos a ir de buenas Hemos dejado aquí las armas Vamos a hacerle caso A la gente de la aldea Somos los invitados Tenéis una intérprete Acerca Me vas bien Con esta gente Les necesitamos Sonríe Serena Tendría que haber Al coño Tendría que haber Cogido más Suggestión Hola 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 Si no dormir Haya sido un problema Dicho esto No no Fragua A mí que me cuentas FF Si exacto FF Que te des por aludio Es tu problema Ah vale Perdón Acostumbre Es lo de siempre Yo se les pido Gracias Avanzáis por el poblado Veis que Hay gente mirando Desde los De pequeños huecos En las paredes En los que Miran Ventanas Que no tienen cristales Pero que Sirven para Que varias personas Se queden mirando Mientras Veis Como os miran Sus picaces Mientras avanzáis Con temor Veis alguna persona Que tiene Alguna Cicatriz Y alguna herida Bastante reciente Mientras camináis Veis No parece Como si hubiera Habido algún combate Entre algunos de ellos Hace No diréis que ayer Ni nada por el estilo Pero hace a lo mejor Un par de meses O tres De acuerdo Mientras Puedo preguntar Si ha habido algún problema Recientemente Nadie te responde Siguen callados En silencio Se acompañando Asumía que Era en plan Oye Kamala Puedes preguntar A esta buena gente Que nos está guiando Por sus Hermosas tierras Si ha ocurrido algo Algún percance Quizá podríamos ayudar Luz está en la playa Haciendo la silla serena El coaching Sí, sí Come De acuerdo Solo te respondo Con una sola palabra Mientras va avanzando Este humano Que por cierto Tiene una coleta Que cae por la espalda Arnuda con un solo Una tira De lo que parece ser Parte de algún árbol Que ha utilizado Como forma de crear Una cuerda Y ves que tiene La espada en sí Es bastante delgada Y de una manufactura No es mágica Ni mucho menos No parece tener Ningún tipo de grado mágico Pero Es una forma similar A la Frostbarn La Frostbarn En aspecto Y Veis Conforme avanzáis Dice La asamblea Y sigue hacia adelante Se pelean En la asamblea ¿Qué? Os recuerdo Antes Os recuerdo Antes Que os han comentado Que la asamblea Esta facción Ultracapitalista Y demás De Este asunto Vale Avanzáis Y llegáis a Parece ser Una Una Choza Que es No es más grande Que otras Pero está Ornamentada ¿Veis? En lo que parece ser Empezáis a mirarlo Y veis Dices Hay algo raro En esta choza Y de repente Os fijáis Y veis Que no está hecha De De barro Y palos Está hecha De hueso Completamente Y veis Conforme la miráis Y empecéis a mirar Al otro lado Desde vuestra perspectiva Lo tapaba Pero ahora que os habéis acercado Y empecéis a mirar Veis que parece ser Un cráneo enorme Que está Tallado de forma Que la parte De la nuca Del cráneo Está Abierto Y convertido En una puerta Y veis El occipucio Sí La zona ¿Cómo se llama? El occipucio ¿Cómo se llama? La colleja La colleja La colleja Bien Y veis Como Esta puerta Está adornada Con múltiples Avalolios Y lo que parecen ser Pequeña Una ristra De pequeños Cascabeles Que se van moviendo Con el viento Levemente De vez en cuando Y tintinean Veis que en ese momento Sale del interior Abriendo Lo que parece ser Una pequeña cortina De hojas Verdes Rojas Y amarillas Una figura Un humano Un hombre Anciano Tendrá Fácilmente Más de 70 años Y está Delgado Prácticamente Los huesos Con Lo que parecen ser Varios avalorios De hueso Pequeñas calaveras Pequeños Pequeñas garras En un colgante En el Alrededor del cuello Ves que parece Que lleva una túnica Que parece vieja Pero Está Muy trabajada Muy curtida Por el paso del tiempo Pero que tiene Membretes Hechos Con lo que parece ser Plata fina Que recorren Todo el traje Y veis que En algunas zonas En la parte Más cercana al suelo Veis que estos Membretes forman Olas Hechas De plata Y veis como Se acerca hasta vosotros Lo miras Y no tiene Prácticamente Nada de pelo Y cuando abre Empieza a hablar Ves que le faltan La mayoría de dientes Ves solo en la parte Delantera Un único diente Mellado ¿Qué queréis? Venimos Buscando información Sobre una Una criatura Que Quizás Conozcáis Las pesadillas Cuando pronuncias Pesadillas Varios De los De los Guerreros Que están aquí Algunos de las personas Que estaban empezando A arrimar Se empiezan A dar pasos Hacia atrás Y se quedan Cautelosos Ancianos Se acerque ¿A quién Afecta? Se acerca Se acerca del todo Te mira durante un segundo Y te pone la mano en la cara Y empieza Te Te baja un poco La piel del párpado Empieza a mirar Da vueltas alrededor de ti ¿Qué tipo de criatura? Es Un mono Con Varias alas Y varios brazos Empieza Empieza pequeño Crece Cuari Apuñala Mangos ¿Ha dicho Guario? ¿Ha dicho Guario? Ha dicho Cuari Cuari Empiezan todos Eso es Waluigi Es normal Es normal Porque tú eres Mario Tú eres Mario Claro Cuari De Cuari Amar Wario Claro Sí Tú lo oyes Y dice Son bienvenidos Y empieza Ves como la gente Empieza a relajarse Empieza a salir de las casas Cauteroso Nadie se acerca Pero de repente Ves como la gente Alrededor Empieza A volver a sus actividades Con recelo Con calma Ves que los Que los Guerreros Dejan de Llevarse la mano Hacia el cinto Hacia las armas Empiezan a relajarse Se colocan Desconfiados Mirando De cerca Pero no están 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 alerta Pero no En guardia Como antes Digo el resto Parece que estamos bien Estamos bienvenidos Entonces ¿Podemos Coger nuestras cosas? Ves que Antes de que Antes de que Diga nada Kamalaz El anciano Siente Se giran Se giran Se está respondiendo A mí Sí Ha sentido Te mira Y te la siente Con la cabeza Y dice Y dice En un común Bastante roto Pero entendible Dice No usamos El idioma De nuestros enemigos Comprensible Sí Respetable Estas No venimos De su parte Pero comprensible ¿Queréis que Queréis que vaya Buscar a ese Y lo dejamos Sordo En la playa Yo ya sé Lo que opinas Vale Yo ya sé Lo que opinas Mira en vuestra Le damos Le damos un poco De confianza Cien por cien Royce Se ha quitado Toda la armadura Y está haciendo El ángel En la arena Tomando el sol En camisa Me asumo Déjale Pero bueno Puedo estar aquí De chill No pasa nada Vamos a dejarlo Un poquito Que juegue en la playa Que juegue en la playa Está bien ¿Cuánto tiempo llevas Con esa Con ese Cuari encima? ¿Cuánto tiempo llevo? No me acuerdo ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Para de mí sí? Pues No Técnicamente Daño que perdimos En la sala Esa Ha estado suelto ¿No? Ya Es verdad Vale Un año y medio Vale Un año y medio Año y medio ¿Y medio? Que no sabía Si contar ese año O no Pero vale No lo sabéis Lo que prefiráis contarle Podemos Podemos contarle Directamente Mira usted Es que resulta Que llevamos tanto tiempo juntos Pero luego Es un tema Es una movida Muy tocha Una movida Sí, bueno Lo que queráis contarle Esperamos por encima Que hubo un año Que pasó Pero no estuvimos En este plano Y que no sabemos Si su cuenta o no Os mira Os mira con extrañeza En este asunto No parece tener muy claro Una criatura Nos envió Hacia nuestro plano Pero También estaba Cambiando el tiempo Mientras viajábamos Así que Cuando volvimos Aquí A nuestra Casa Había pasado Un año entero No sabemos No sabemos Que ocurrió Mientras tanto Pero la criatura Estaba suelta Habla ahora El mono Habla No calla Habla demasiado Se calla Interrumpe conjuros No me gusta Sigue Sigue cerca de ti Probablemente no Al principio Estaba cerca Estaba cerca Aparecía de vez en cuando Al principio Sí Y luego Luego te habló Y luego Se ha ido Sigue cerca Todo esto Te va mirando Y va moviéndose De vez en cuando Como Tanteándote Mientras va mirando Varias veces Ahora mismo No, no está Físicamente No está cerca Está en otro continente Ves que saca Ves que saca Lo que parece ser Un pequeño palo Que tiene La Tiene una Una gema Transparente En la punta No parece No parece valiosa Per se Pero Es Una gema Que no habéis visto Nunca una gema Tan transparente Ni siquiera Los diamantes Más puros Que habéis visto Son así De Te acerca Te pone el palo En el pecho Kamala Y ves que la gema Empieza a volverse Como llena de un humo negro Hasta que se llena Completamente Tienes sin duda Tienes sin duda Una maldición De un cuari ¿Has tenido alguna experiencia En el pasado Que fuera Negativa Terrible Lo digo por orden cronológico O alfabético Se hacen más fuertes Conforme Conforme Adquieren Poder Cuanto más noches Pasan con su individuo Más Más crecen Al principio Son Son Perdonadme No sois de aquí Habéis oído hablar Alguna vez Del Plano de los sueños ¿Hemos? 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 ¿Es provincia Narcana O historia? Podéis intentar tirar No Creo que sí No Creo que en las dos Elija la que tú quieras En las dos En arcana Un catorce Yo no Un catorce Vale Veintiséis En arcana Veintiséis Tú Vale Royce Creo O quizá no Ah Royce Está en la playa No he dicho nada Royce Tú lo que ves Es lo que parece ser Una langosta Que me haría por la cara Yo me quito Las gotas Y voy a pasear Por el agua Un poquito Por la orilla Te mea un poco La langosta Pero No pasa nada Eso es Sano Eso es cariño Yo creo que digo bien A ti te viene Con esto Te viene Una única cosa A la cabeza Fragua Y es Un relato Prácticamente De leyenda Sobre un Sobre teorías De magos Que antiguamente Podían pensar Que cuando se tienen sueños Esos sueños Son viajes A un plano Separado Del plano material Pero que no llega a ser Había teorías Sobre que pudiera ser Un subplano Dentro del plano etéreo O un subplano Que pudiera ser Tangencial A otros planos O un demiplano Pequeño Que pudiera estar Contenido entre varios Pero nadie consiguió Demostrarlo Y nadie ha llegado Nunca a Una conclusión Fiable del tema Y estos son Datos de cuando Tú tienes ahora La referencia De que Antes de la divergencia Había muchísimo más Conocimiento arcano Y en aquel entonces Era esto Era prácticamente Una fábula Es una magufada Es real Pero si pudiera Demostrar eso Cambiaría todo La concepción De los planos Verá Estamos en el plano Material primario ¿Tenemos arena O tenemos algo? Hace así Conforme hace eso Dice Sí, sí Se gira Y 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 te da la espalda Completamente Fragua Sigo dibujando Un plano de planos Muchacha ¿Cómo te llamas? Mala Yo soy Yo soy El son de asueños De esta isla Mi nombre es Florian Llevas Mucho Mucho Tiempo Con esta criatura Estas acturas Su poder es Si has tenido Tantas experiencias Negativas Como dices Extremadamente Poderoso Es No sé De hecho Ahora mismo Están en manos Tienen entre sus manos Un Es facto Bastante Peligroso Es una criatura Hecha de pura maldad Estas criaturas Como junto a otros montones Habitan en el plano De los sueños Los Quarians Son De los más Viles Que existen Entre estas criaturas Algunos nos guían Nos muestran el camino Otros Buscan destruirnos Son dioses Entre los nuestros Normalmente cuando Un muchacho De nuestra aldea Deambula Y acaba Donde no tiene que acabar Un Criaturas Que acechan Se unen Y Realizan un rito Por la noche Con el cual Se unen a su Víctima Y empiezan a adoptar Distintos Aspectos De esa persona Empiezan a aprender Lo que saben de ella Por la noche Adquiere su conocimiento Lo que saben Establecen un vínculo Entre ambas Ese vínculo Se hace más fuerte Conforme pasa el tiempo Normalmente lo cortamos Pronto En algunos casos Un poco más tarde Y es complicado Pero en tu caso es Está por encima De lo que yo puedo hacer Si has venido aquí Buscando eso Solo hay Una Hay dos alternativas Que te enfrentes A la criatura En el plano Terrenal Aquí con nosotros Luchar contra él En su apogeo Y su fuerza Es Complejo Y débil Y débil Y perdón Inmortal Complejo y mortal Es Una tarea De la que Pocos han vuelto Este de aquí Mira hacia El cráneo enorme El cráneo medirá unos Cinco Seis metros De longitud Este cráneo Esto de aquí Era un Una leyenda Entre los nuestros Rultor Lo llamaban Demonio Cuari Que Devoró A prácticamente Todos los miembros De esta isla Hace Cientos de años Tiempo atrás Una bestia Los Lo acabó con él Una bestia sagrada Entre los nuestros Un dragón Y desde entonces Hemos podido vivir aquí Pero esos demonios Existen Hay una segunda forma De combatir A esta criatura Pero es Complicado Es más débil Aquí Pero es Algo Por lo que Es difícil Pasar Y superarlo Podría realizar Un Un Sondeo Podría intentar Sumergiros En El plano De los sueños Y combatirlo Directamente En el interior Es más débil Allí Pero Tiene su riesgo Al menos Para tus amigos El plano El plano De los sueños Se realiza Mediante un medio Una persona A la cual Se conecta En este caso Serías tú Es la luz Bueno sí Pero entendemos Lo que pone Ahora La persona Que hace de medium En este caso Serías tú Que estás conectada Con la criatura Implica Revivir algunos De tus Peores recuerdos De tus peores Situaciones Y como eres La medium Enfrentarse A esta criatura Tiene un problema Si alguno De tus compañeros Cae No es problema Simplemente Despertarían Volverían aquí Sin embargo Si tú caes Ellos Quedarían atrapados En el plano De los sueños Por Toda la eternidad Si pones en el juego Pones en la vida real Es una tarea Compleja Pero Si lleva tanto tiempo Probablemente Esta fuera La forma más Efectiva De acabar con él Ya Voy a dejar Que os reunéis Con vuestro amigo Allí en la playa Mientras que Cuyo está haciendo Bueno da igual Está de chillax No pasa nada Es así Es así Voy a Decidáis esta Si queréis hacer esta decisión Esta noche Sería una buena noche Para hacerlo Con la luna ¿Qué pasa con la luna? ¿Qué? Es mejor Cuando la luna Está Brillando Con fuerza En el horizonte Probablemente Hoy O mañana Por la noche Serían Los mejores momentos De rato Mario Una cosa Cuando apareció El mono En el barco Me dijiste Que la luz La luna Estaba especial Era Que estaba Lleva más Ese día estaba llena La luna Además ¿Qué? Estuvo guardando Esta Estuvo guardando De esa Tipo Eh Oh míralo El Worldbuilding Cosas de meses Se queja de que yo Haga cosas Y Worldbuilding De meses Vaya De que te digo Pues Hablaremos con Todos Gracias Tranquilamente Nos Escolta Ni nada Por el estilo Pero ves que Algunos de los Miembros del poblado Se quedan mirando Y esperan hasta Que os vayáis Para volver a hacer cosas Mientras pasáis cerca Ya estoy No parecen Muy contentos De Le enseño un mapa De los planos ¿Ves que no hay nadie Que todos tus amigos Se han ido por la Por el pueblo? A ver si Mientras vuelven Mario Yo estoy Acercándome A un A un señor De los que han quedado Por ahí Por la orilla Paseando Sí Y meneando Cinco monedas de oro En la mano Tintinín Ey Bueno Voy a sacar Voy a sacar un papel Que hice un dibujo ayer Y se lo voy a enseñar No Haz así Saca Ves que hace así De repente asiente Coge y te da Una pequeña conchita Así pequeña Que la abres Le doy las cinco monedas de oro Y vuelvo Te la quita Y te abre la concha Para que Y te la acerca a la boca Plan de Y a probar A ver ¿Qué tal está? Es así Y Sorbes Lo que parece ser una ostra Cruda Ahora Y dice Y por un momento dice Está extremadamente rica Y a la vez dices Qué bien que soy paladín Y soy inmune a la enfermedad Sí Porque me hubiera Esto es muy peligroso Sí Seguro que tiene Un mogollón de arena Peligro mortal Es el sabor del peligro Es que sí Sabe a peligro Y ves como Intento hacer que Entiendan lo que es Un high five Y dárselo Y me voy otra vez A cuidar las cosas Maza, sí ¿Te da con la parte Con esta parte de la mano? No No Me voy Y mientras te batís Un segundo Os dejo hablar Y decidir Apaga el micro No os preocupéis No os he olvidado Apaga el micro ¿Por qué a mariposa Recordemos que Mario Los cascos de Mario Son bluetooth Por lo tanto Cuando está meando Nos oye Nos oye Exacto Esto es importante Entonces nos puede Gritar desde el baño Porque como está Al lado de su habitación Es muy gracioso Decirle cosas Que grite Que grite Desde ahí Y grite Y grite Hostia, yo no podría Yo no podría Mear Escuchándo Y menos Escuchándome Gracias 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 Mario No puedes Mario No puedes Para Para Córtalo Como siempre Profesionales Igual Araña No, pero hormigas Sí que hay en su casa No ¿Por qué? No penséis en el hilo de las hormigas No No pienses ¿Por qué sois así? ¿Por qué dices? No pienses en el hilo de las hormigas Literalmente He pensado en el hilo de las hormigas Antonia Obviamente Obviamente De ese hilo no se habla Bueno Dios No Yo Podéis decidir mientras tanto Vosotros también Mario no puedes mear Mientras nosotros Sí Hemos tomado la decisión De Esperabas De dar muchísimo por saco Mientras meabas Eso no me afecta en absoluto Afortunadamente A ver Si te sirve de algo La próxima conversación va a ser muy rápida ¿Os reunís todos? Sí Pero esta noche Esta noche ya Es una fiesta muy vercivitada ¿Qué le ha dicho mañana? ¿Qué vamos a hacer en esta playa Pérdida de la mano de Dios? Nada Nada Solo hay una langosta maja El resto es una mierda Las he comprobado todas Sí La única que mea encima Eso Pues ya no las podemos comer Porque si es Se llama Murphy A las que Ya es tu amiga Ya es tu amiga también encima Como casi toda mi Joder A ver Cuando digo que me caigo en tu estampa No digo que me vaya a cagar literalmente Pero mi arma No recuerdo haberte dicho No sé qué ha pasado Lo siento Lo siento Lo siento Bueno Uy Kamala ¿Quieres hacer esta cosa? Yo creo que ya no es la forma más eficaz Desde luego Hay un riesgo Cordo Pero yo quiero saber Yo quiero saber Qué es lo que opináis vosotros Qué es lo que Yo tengo Esa ciudad por saber Por qué es más fácil En ese sitio Raro del que te he hablado Va a tener menos poderes Va a ser Va a tener menos Menos fortaleza Va a tener menos Almas Imbuidas En su cuerpo Y brazos Que son personas Bueno Es como Lo de Torgorito Que Si cuando le atacamos Se murió Se suponía Que se iba Al plano A su plano Pues supongo Que será un rollo parecido Pero no debería ser Al revés Más fuerte En tu Plano de origen No sé Tendríamos que creer Me fío De lo que diga De lo que diga Este Este hombre Tal y como yo Veníamos 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 buscando información Y hemos encontrado Una forma de matarlo Alguien Podría decir Que veníamos a por cobre Y hemos encontrado Sí Toda la gente del pueblo Está desgrada de repente Y está mirando en tu dirección Con lanzas en la mano Nos Metemos en lo que sea Que este señor propone Protegemos a Kamala Y nos enfrentamos A un mono Quizá menos capaz De literalmente Arrancarnos el alma Que la última vez ¿No? Sí Estaría bien Que dejara de hacer Esas cosas Es Un poco Terrorífico ¿Cuál es la alternativa? La otra alternativa es Vayamos a Por él ¿Dónde está? En el plano terrenal Claro Sí ¿Qué ventajas tendríamos En Kundrukar? En Kundrukar Aunque no nos quedaríamos Atrapados En el plano Un plano ajeno Si me muero Si las leyendas de este plano Son ciertas Que todavía lo dudo Tendríamos Esta criatura ha creado un vínculo Con Kamala Ese vínculo no existe En el plano material primario Existe en ese plano Cortaríamos Ese vínculo De raíz Si el dragón La criatura esta A la que se referían Se enfrentó con él En el plano material primario Puede que no cortara ese vínculo Y tuviera la posibilidad De Volver a existir En este caso En Kamala Creo que Más que una ventaja Obtendremos una Definitoriedad Podremos El problema de raíz Y no solo eso Sino que Se están proponiendo Una ventaja táctica A cambio De un factor Con el que no podemos contar Que es que Kamala muera No podemos hacer planes Cuando ha presentado Que vamos a dejar Que Kamala Caiga ¿No? Jamás Por tanto No tenemos Ninguna Desventaja Ningún Contra En todo caso Teniendo claro Que no vamos a dejar Que Que la maten Tendríamos desventaja Si nos fuésemos A enfrentar A él En el plano material Aquí En Yendo a Kung-Duk-Ra Porque Recordemos que hay Más gente En esa En esa forja Claro Y Vamos a llegar Probablemente Intenten Cortarnos el paso Y Estaremos más desgastados A la hora De intentar Eliminar Al mono Aislarle Estel Estel Solo va a ser Bueno Y supongo Que Podremos contar Con parte De La sorpresa No creo Que se lo espere Voy a decir Voy a decir Voy a decir Una cosa Fragua Con tu Investigación Pasiva General Puedes deducir También una cosa Lo voy a decir Porque lo he dicho Antes Pero creo que Como jugadores No lo habéis Pillado Y lo acaba De decir Dracoy Es importante Os ha dicho Que aprende Cuando Kamala Duerme Aprende lo que Sepa Kamala No No lo había Entendido Eso no lo había No lo estoy Diciendo Una vez Dormir No dormir Es bueno Creo Que esta noche Kamala Podría No dormir También Vamos a dormir No vamos a entrar Directamente Si es Estoy bien Pero quiero que Todo el mundo Esté bien Podemos hacerlo Hoy Alana Por lo que Solo necesito Saber Si Por lo que Ha dicho El hombre Este Parecía Que se estuviera Refiriendo Al Al mono Como Alguna Clase de criatura Que conocemos Royo Un fin O algo así O es algo distinto Haz una tirada de religión Porque entiendo que vas por ahí ¿Cómo le pides eso a un clérigo? Es que sí La verdad es que no sé Lo siento Perdona Perdón Por cierto Por si acaso Ha dicho Kuori Ha dicho ¿Vale? Con o Kuori Kuori Como la revista Pero Pero Si Everron Everron ¿Qué no? Esto no Esto es parte de Exandria ahora Super guay Además Encaja muy bien con un montón de cosas Y creo que por aquí va más De verdad No sabes qué tipo de criatura es Todo lo que has visto hacer a esta criatura Es extremadamente caótico y por regla general Un demonio tiene un plan fijo que lleva a cabo No metódicamente Pero sí que con mucho menos causa Esto no es un demonio Eso lo tienes bastante claro ¿Qué puede ser? No lo sabes Pero Un demonio tal cual no es Vale En fin No creo que lo sea Y algo feérico así tampoco me suena ¿O? No parece magia feérica Desde luego Si es feérica es un tipo que no has visto hasta ahora Vale Que se lo voy a decir porque siendo clériga de Melora El conocimiento feérico es Y medio elfa y tal Pues yo te digo Esa parte es racista pero no pasa nada Tienen antepasados feéricos Antepasado Pues eso hace muchas generaciones Eso es una puta idea Lo primero es que nada 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 Que nada es que nada tercero Que nada es que nada tercero Era primo 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 de hada Sí Sí Eso es así Bueno Esa es la información que tiene más o menos clara Más allá de ahí No sabría decir qué tipo de criatura es Pero Esos dos tipos probablemente no Vale Entonces ¿Qué vais a hacer? Serena Dime Perdón Hablan Sí Le pasa a mucha gente Alguien tenía que hacerlo No pasa nada ¿No lo has hecho ayer? ¿Y que hiciste la luna? Con ¿Y no hay niña? Igual soy yo Puede ser que sea yo Jamala Probablemente esté muy cansada por la mañana Podrías Reservarle un conjuro ¿Un conjuro? Sí Para No Yo me le cuestiono Si le reservo Si le reservo Ese tipo de conjuro Para evitar que esté cansada Algunos de nosotros podrían morir No es más lógico No es más lógico que vayamos esta misma noche Yo lo veo mejor Si estáis todos de acuerdo en que sea esta noche Ya lo mejor Me parece muy peligroso Me parece muy peligroso retrasarlo más Como ha dicho Y me he enterado perfectamente la primera Aprende cosas cuando Kamala duerme Si esperamos a mañana Para enfrentarnos a esa criatura No voy a Es que no voy a dormir Lo voy a hacer yo No No vamos a No vamos a sorprenderle En ese caso No tenemos ninguna ventaja mañana Que no podamos tener esta misma noche ¿Qué? Si opinas la contraria Me levanto Estoy listo ¿Vale? Hay algo que Me preocupa Pero no sé el qué Pero confío 100% en vosotros Así que si estáis listos Yo estoy listo ¿Sabemos que en el plano de los sueños Funciona toda la magia? ¿Funciona todo nuestra ¿Todo funciona igual? Funciona nuestras mismas Mágicas en el plano de los sueños Quizá deberíamos preguntarle ¿Te imaginas que no funciona? ¿Te imaginas que lanzamos un Que no se olvide coger mis armas Antes de pasar Llamar al trueno Y yo que sé Sale El agua de fresa Igual habría que Delicioso Delicioso el agua de fresa Podemos preguntar Quizá podríamos preguntar Creo que tenemos aquí A la persona Que más Nos puede informar de esto No creo que tenemos problemas Que nos cuente todos los detalles Que nos haga la agenda ¿Volvéis entonces? ¿Vale? ¿Ves que está sentado ahora mismo En una piedra Que está tallada Con forma de asiento? Habéis vuelto ¿Has decidido algo? Sí, pero antes Tenemos algunas preguntas ¿Qué queréis saber? ¿La criatura esta es algún tipo De agarración? No Eso es un quarry Sí ¿Qué otras criaturas son? Hay como los quarries Existen varias criaturas Algunas con diversas formas ¿Por? ¿Cambiaformas? ¿Son como los cambiaformas? ¿Se parece a los cambiaformas? Algunos cuando No en el plano de los sueños Cuando viajan a este plano Cuando toman forma física Y empiezan a acumular poder Lo adquieren en el otro plano Pero siguen siendo esta criatura En el Su poder no aumenta En el plano De los sueños Siguen siendo la criatura Que eran al principio Eso no quiere decir Que sean débiles Ni mucho menos Pero Empiezan Siendo poco peligrosos Cuando viajan a este plano Y se van haciendo Mucho Mucho más poderosos No sé si me ha dicho Que sí o que no ¿Me ha dicho que sí? No No sabría referirme A esas criaturas En Los términos En los que tú utilizas Muchacha Sé algo De los quarries Hace una tirada Hace una tirada Hace una tirada Hacete arcana Quizás si dices Ejemplos De que De aberraciones Que conozcas Porque has dicho Aberraciones ¿No? Pues a lo mejor Sabes reconocerlo Vale ¿Cuánto quieres que conozco Muchas aberraciones? Dame Dame Dime Si eres tan fan De las aberraciones Dime cuatro de ellas Cinco discos La pizza con cimia Royce ¿Tú sabes Que te gustan Cuán Conocer ejemplos de aberraciones? Tengo Bajita Oye Conocer 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 ejemplos De aberraciones Que yo ese día No fui a clase Va a haber Verraciones Eh Hemos Hemos luchado Contra De cabeza En serio Di cuatro No tengo Contra De raciones No tengo En este caso Te voy a decir Los perros Voy a sacar El papel Un momento Los cabrallos Creo que sí Nosotros No Perdón Esos son monstruosidades Es completamente distinto Ilum Los aboleces Los aboleces Oyes 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 una voz cansada Conforme habéis dicho Ilum Oyes una voz Un poco cansada De Ilum Suena Suena Cansada de verdad Te hablo de Agotado Y respirando Con dificultad A ratos Oh Wow Yo Solo hay un sitio Donde podrías saber Esa información Y no te va a gustar Viajar ahí No La verdad es que no quiero Ok Dicho esto Técnicamente Soy una aberración Seguí un cuenta Como aberración Lo sabe Lo sabe porque Alidus Su ficha está En el colectivo Abolece está su ficha En su DNI Por el caso A ver Ok Voy a sacar Delante de ese señor Anciano Voy a sacar el papel Lo voy a desdoblar ¿Le dice algo Esta construcción? Ah sí Por supuesto Saca una pequeña almeja Te la ofrece La abre Muchas gracias Otra ostras Qué rico Qué asco No la puedo poner enferma Porque estoy bendecido Por Bagamut Muchas gracias ¿Por qué estás pidiendo ostras? Sí Porque ¿Por qué? Porque están ricas ¿Y por qué las pides Con un papel? La última vez que estuvimos aquí Vimos estatuas de gigantes ¿No? Así que pensé Que quizás Estas tuvieron Había algo De las conchas De teletransporte Que utilizaban Las conchas Las ruinas Se provocaron Cuando La gran fisura Y las islas Se separaron Cuentan Cuentan los relatos Que una Una enorme Roca Que venía del cielo Chocó Con las islas Y Hay trozos A lo largo De todas Las islas Entendido Importante También ¿En el plano De los sueños Funciona la magia Igual que en el plano Material? Los hechizos Funcionan igual Pero no existe La posibilidad De Revivir a alguien Cuando alguien Cae Desaparece Y aparece En este plano No muere Solo vuelve Al plano Material Y puede volver No durante Ese ritual Pero eso es un peligro Menor El impacto No es como si Murierais Solo Como si Despertarais De un Largo sueño Ya Incepción Bueno Pero los hechizos Funcionan Y Aquello que Conozcáis De vuestro De vuestros Poderes Y de vuestras Habilidades Funcionan Dicen Hay relatos Incluso de que a veces Se superan Esas capacidades Pero Esto Funciona Como cuando 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 tienes un sueño Y te das cuenta De que estás soñando Y dices Hostia Voy a volar Y vuelas Similar Pero En parte Vuestras capacidades Están limitadas Mientras que Las de La medium En este caso No tanto O sea Que si Pienso Volar No vuelo Probablemente No Vaya Pero Kamala Quizás Sí Kamala Quizás Sí Eres Neo Ahora Eres Neo Neo No sé No sé Quién es Neo Hazte un Neo Es como Compañero Antes de dormir Te cuento Un cuento De Neo El hecho De superar Las limitaciones De uno mismo Conlleva Muchísimo Estrés Mental Y es posible Que Te debilites En el proceso Es posible Pero con llevar riesgos Soy aburrido Soy aburrido Que haga falta Procuma más estrés Que exista Esta criatura En ese caso Si queréis pasar Podemos preparar comida Nos No tenemos preparado nada Pero podemos hacer comida Hasta que llegue Podemos comer Y descansar Hasta Hacer preparativos Hasta que llegue la noche Vale Vale Tenemos a Travis Si no Si Lo tenías tu Ah Me lo devolvisteis Si Solo lo llevabas tu todavía No 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 Yo no Vale Estupendo Realmente La existencia De ese objeto mágico Es Un espacio En blanco En mi cabeza Pero lo ignoro Totalmente Me importa Cerísimo Es super útil Es super útil Es super guay Es el cabezón de Art Attack O sea Estás ignorando El cabezón de Art Attack Que así yo Me tengo que gastar Sendin Con la tripulación Sale Travis Y en mi cabeza El mono Con dos panderetas No Mono no Mono no Igual el mejor ejemplo No era No es verdad No Es una La costa con dos panderetas Al mono La costa con dos panderetas Las habilidades de esta criatura Cómo se ven afectadas Por el plano Si este plano existe Deberían Deberían ser Sus habilidades Originales Normalmente esta criatura Es capaz de Poseer a otras criaturas Pero En vez de poder hacerlo De forma constante Solo podría hacerlo Una vez Si fracasa en ese intento No debería volver a poder hacerlo En el combate Vale Digamos que hemos visto Que en lugar de un brazo Se ha sacado a un señor No debería tener acceso A ninguno de los Conocimientos y poderes De las criaturas Que ha absorbido Ya no es un monozor Vale Vale Bueno Y una vez Acabemos con él En el plano del sueño ¿Qué ocurre con su cuerpo En el plano material? A su Desvanecerse En las almas Libres Si tiene alguna Y Ya Eso no va A bastar El señor Que hay en su brazo Tiene algo que necesito Es Podemos Tiene una Criatura Viva Con él La criatura Debería simplemente Quedar libre Del influjo Me cago en la puta Podemos Teleportarnos A Juergan Cuando matemos Al Quarry Si Deberíamos poder Debería ser inmediato Pero tenemos que Llegar a Condulcar Si matamos al mono Volver a Condulcar A la puerta Antes de que Escape Juergan ¿Podéis garantizarme Eso algún? Si Val Puede tener El Conjuro Yo no Es un riesgo Puede transportarme A un sitio En el que no está No 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 Si hay que arriesgarse Se arriesga uno Porque Seguimos estando Tope de lejos La La memoria de Aaron No es tan importante Como la vida de cámara Por orden Lo intentamos Si Juergan Se escapa Le encontraremos Le perseguiremos Hasta donde haga falta Y le encontraremos Te lo prometo Royce No se va a escapar De mi Seguro Primero Vamos a acabar Con Este Monstruo Vamos a evitar Que pase La desgracia De la campana Y Vamos Detrás La campana También La soltará Por eso Hay que ir igualmente A Conjuro Es que yo Estaba Pero bueno Mejor Pillarlos A solas Y separado Como hemos dicho No podemos contar Con Va a morir este Así que Vamos a Conjuro En vez Del plano De los sueños No podemos Hacer eso No Si va a ser Más fácil Acabar Con Este Vamos Vamos a Conjuro En cuanto Volvamos Para dentro Vamos a quedarnos En En la aldea Esta Por hablar A través De través Con La gente Del barco Vale Algún tipo De Diferencia Entre el paso Del tiempo En Este lugar Al que vamos Y Este lugar En el que estamos Para vosotros Quizá Quizá pasen Minutos Y fuera Hayan pasado Horas No es No es Extraño No es No van a pasar días El ritual Dura Tiempo Pero Probablemente Cuando despertéis Haya pasado Toda la noche ¿Tenemos que hacer El ritual aquí? Siempre lo he realizado Aquí Lo tienes que hacer Tú Lo tienes que hacer tú El ritual Viajar No es una opción Me temo que Te gustaría conocer El norte Yo que sé Kundruka El ritual en la puerta De Kundruka Mi temo que no tengo Interés real En Mis huesos Ya no son los que era Antes navegaba mucho Pero a día de hoy Hacen fresco Hacen fresco allí Además No Uff Para los huesos Para los huesos El frío Yo he estado allí Arrima con 65 años Y te digo Que no ha estado agradable ¿Tú también? Sí First time Los fantasmas Son una mierda Uff Usted también ¿Cuánta edad tiene de verdad? Ah 28 No Pero pasé hace muchos años Por Una etapa en la que era más viejo De lo que realmente era Fueron dos días terribles Guau Le compadezco No, me quedé mirándolo así Quiero ensayo El pasa de ti mucho Y se gira para otra persona Dos o tres metros Cuando gira la vista Hacia mi hago ¿Sí? La última vez Que se enfrentaron A esta criatura Su Dragón No Se enfrentó a uno Hay muchos Jugadores Con distintas Hay más de uno Sí Qué bien Probable que os enfrentéis A varios Para llegar ¿Cómo? Es probable que os enfrentéis No ¿Cómo? Uno de ellos tiene Sirvientes O este menor poder Que Guardan y protegen La entrada de Una criatura Si esta criatura ha crecido tanto Debe ser Poderoso Entre los suyos ahora ¿Cómo se vence A una criatura así? No cediendo ante el mal Luchando contra La criatura Hasta que Desaparece Y se disipa Es un combate Muy parecido A como lo harías En la vida real Pero el viaje Viajes Complejo Son los recuerdos De una Persona Uno de los momentos Más duros ¿Diría que va a ser Complicado? La verdad es que No lo diría Denle el gustazo Al niño Hombre Complicado Nos quedamos ¿Qué hacemos? Las otras Están ricas Si tenemos que echar Aquí unas horas Las recomiendo Y hacemos el ritual Me vuelvo a levantar Yo estoy listo Cosas cocinadas Vale Sé que estás listo Muchacho Pero siéntate Hay que esperar a la noche Cuatro horas todavía Anda Anda va A avisar A la tripulación De que planeamos Pasar la noche aquí De acuerdo Y también Voy a decirle A Rami Que si Por casualidad No volvemos En un par de días Pues Que se vuelvan a Emon Y que tengan una vida feliz La respuesta De la respuesta De la respuesta De Rami Capitana Esto es mucha presión Que no os pase nada No puedo dirigir un barco No estoy preparado Para esto Vale No te preocupes Vale Si Si pasara algo Tú confía En las personas Más experimentadas Vale Dice 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 Royce Que también confiese En Caldó A ver No Yo entiendo Que Caldó Se le da bien La élite Ver Dorka Que como Dorka Que como Que como Os pase algo Va a buscaros Ella misma Y que ya está muy mayor Para estas cosas De preocuparse Dile a Dorka Que cuide del lobo Mira Que ya sabrá Dice Royce Que cuide del lobo Está muy cabreado Está como Como que tenías la sensación De que se va a ir pronto Para su casa Y de repente no Ya Lo siento mucho Que no sea impaciente Que se mea donde no debía También Que no se hubiese meao Donde no debía Dice Dice algo De que odia Este clima Yo también Estoy de acuerdo A la cola Aquí creo que Que no se preocupe Que si no nos morimos No tardaremos mucho En ir al Se lo vamos a ver Bueno Que Cuidaos Unos a los otros Y De caldo Y de caldo Y todo Dice de comer a Sharia De vez en cuando Ya sabemos Que no No puede bajar nunca Pero No sé Tiradle 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 al chico A veces Sí capitana Buena suerte Gracias Gracias Lo aprecio mucho Vuestro apoyo Y Y ya haremos una fiesta Si volvemos con vida Está muriendo Que se le ha quedado La cámara Justo muriéndose Ay A mí se me ve bien Todo el rocamo A mí se me queda Pillado A veces En cualquier caso Pasáis allí La tarde Os traen comida Veis Platos Cocinados De Marisco Frutos De De la selva Algunos que no habíais probado nunca Extremadamente dulces Y Llenan Llenan El estómago Y Os calman un poco Mientras Las horas van pasando Y el sol Empieza a ponerse Yo antes de que se haga de noche Quiero bañarme un poco De acuerdo No está fría en absoluto Está cálida Dentro de lo que es Agua No está parada Pero no es Agua fría Está perfectamente para bañarse Pero es más caliente Que el agua a la que estás acostumbrada Esta zona del agua Es más templada Que en otras regiones De Bañarse en sopa Puto mediterráneo Puto mediterráneo Es mediterráneo No Pero no es calmado No es un bar calmado Ni mucho menos Querríais ver el horizonte Pero veis algunas islas En alguna dirección Y en otras Solo veis una enorme niebla Perenne Que parece estar Constantemente En el fondo De En la parte más lejana Y casi en el horizonte Pues os aprovecho Para contactar Con la naturaleza En esta ¿Descubres algunos tiburones? Algunos de ellos Tienen la bendición de Melora Otros no En algunos están Melora Sí, algunos están Melora En los que están Melora Les hago Algunos de ellos Te hacen Con las aletas Cano, por favor Sí, esto es así Cano, nunca te he pedido nada Hazlo tuyo Nunca te he pedido nada Esto lo he visto En el fondo de tiburones Sí Es como el El solo empieza a ponerse Mientras se va poniendo Veis que Empiezan a traer varios tambores Y empiezan a Ay, pero yo por la tarde Quiero ponerme a hacer Colegas ahí Necesito que Que sean mis colegas Y pregúntalos A los que Obviamente no son samuráis Voy a preguntarles Por sus armas Súper chulas Y decirle Ay, mira la mía No sé qué Te responden con Ajá Extremadamente desinteresados Y claramente notas Hay muy poco aprecio aquí Hacia los Hacia los Extranjeros En general Antes no quería comer Pues mira Típico samurái Y no tienen No tienen ningún tipo de aprecio No te hacen No te hacen ningún gesto Que considerarías desagradable Pero en ningún caso Te están atendiendo Y están a sus Deberes constantemente Tanto ellos Como toda la gente De De allí No están No están haciendo caso activo Ni parecen querer Socializar de ninguna forma Entonces le digo A la película Que quiere hacerse Una 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 Ahora En Exandria Val se pasa Casi toda la tarde Pegado a lana Y comentándole Sobre hechizos Y Qué cosas pueden hacer Y demás Parece que Val me ha gustado Muy por la Por la labor De una Val sesión No no Val está Visiblemente Nervioso Y bastante Estresado Yo le hago caso O sea estoy Hablo con él Y planeamos Juntos Y lo que haga Pues no ponga Hacer malabares Con mis Especiales Elena parece que Está más Con el grupo Realmente Es la que Otro día Nos traemos la bala laica De estas cosas Por si vale Estas Y Claro Es que Y nos traemos Lejos en el barco Abulta un poco Igual no la tenía que haber Comprado Siempre empezando a pensar Sí ¿No? ¿No crees? Es que Cuando compras un instrumento También tienes que tener en cuenta Si vas a viajar con él Y esas cosas Pero mira Ya se ha aprendido algo Claro No me quedó muy claro El día que lo compré El tamaño que tenía Es raro Porque lo tenía delante Pero de algún modo Sí Claro Pero como La distancia Y la proporción No se extorsiona Claro La distancia No pica Lo que sea No es como si tuviese Una literal persona De tamaño de un humano medio Al lado Ni nada Claro Claro Entonces Bueno eso Complicado Complicado Igual se la vendemos El señor ese Del portal misterioso De su casa Tío ¿Qué habrá pasado con eso? Me atormenta muchísimo A veces me acuerdo Y es como Uf Este nos pilló En un día muy malo Nos pilló En un día terrible Estoy llorando ahora Un poquito Con los ojos Con los ojos Gracias De acuerdo ¿Vais a hacer algo Los demás? Fragua Pasa toda la tarde Con Kamala Atendiendo a Cualquier mínima necesidad O petición que tenga Y luego intenta quedarse Un rato con ella Más Tranquilos Yo voy a estar Todo el rato Voy a estar fijándome En las cosas Que hacen Con el ritual Que necesiten Y tal Y en algún momento Ya estoy Deparo Respirar profundamente A centrarme Un poquito En lo que va a pasar De acuerdo Si nadie me hace caso Al final Pues me iré A la playa Con Con Alana No, yo estoy Yo estoy también A la playa Pero estoy en plan Eso Paseando descalzo Mirando el horizonte Tirando piedras Dirías que La sensación del grupo Hoy es intensa Esa es la palabra Con la que decidí Ya su grupo Están intensos Todos Es que Serena Necesita hacer cosas Para no pensar Y no le está saliendo Le voy a enseñar A tirar piedras Y que salten Voy a hacer como que Estoy aprendiendo Sí Pero Sí Aún así Tenéis todo el rato Estáis todos intentando Distraeros como podéis Mientras tenéis de fondo La sensación de esta Cada cual lo hace como puede Cada cual se centra En el aspecto Que mejor sabe Mientras van pasando las horas Y poco a poco Se os va haciendo más pesado El tiempo Miráis El sol apenas se ha movido Ha pasado solo un rato Y os toméis con calma Suspiráis Mientras va pasando el tiempo Lentamente Durante estas horas Cuando el sol Está empezando a ponerse En el horizonte Os llaman Y os hacen colocaros Todos vosotros Menos Kamala En un semicírculo Que han colocado Con piedras blancas Muy muy blancas En la orilla Un semicírculo Que rodea La orilla del mar Y Os colocan en el centro Os dicen Consentéis Vais colocando Uno a uno ¿Estáis más o menos cerca Entre nosotros? Estáis Bastante cerca O sea como Que puedo sentar Al lado del rojo Y cogerle la mano Sí Yo en cuanto se vayan a sentar Antes le estoy agarrando A Fragua Le doy un apretoncito Y dejo que se resiente Antes de eso Diez minutos Quiero castear un Telepatic Bond De acuerdo Y yo voy a asegurarme De que Invoco la mata a dragones La envaino Invoco el martillo Lo pongo en el regazo Y le agarro la mano A Alana Se la aprieto fuerte Y le empiezo a acariciar El anillo De platino Y la otra mano Pues quien esté a mi lado Se la ofrezco Se la ofrezco muy fuerte De las manos De quien diga Espera Lo que hagamos ahora Puede seguir Funcionando dentro ¿Verdad? Ah no ¿No? Lanzad lo que sea Una vez En tres Vale Doy por hecho Que he cogido La Frostbrand De la playa De hace como Ocho horas Sí Si tienes Mierda Con las cosas Coge Coge La espada Estoy en el sol Muchísimo Rato Más mala Cartulina Por favor Chicos Estoy intentando Hacer una escena Importante Por favor Por favor Os colocáis Os cogeis de la mano Estáis en este Semicírculo En el cual Notáis Como estáis unos A otros agarrados Notáis la respiración Y dicen que Cerréis los ojos Oís a esta persona A A A Florian Que empieza a acercarse Va vestido ahora Con una ropa Muy ornamentada Muy Muy Recargada Una túnica Que lleva por encima Y que le pesa en los hombros Y va agachado Agarrado ahora de un bastón Encallado Y se empieza a acercar Medio Hoy Vas a sumergirte En tus sueños Vas A contactar Con los tuyos Y vas a unirte a ellos En tus pensamientos En tus pensamientos Da un paso Te señala Hacia la orilla Del mar Te colocas Empieza El agua Empieza a bañarte En las En los pies Siéntate A esta altura Se empezó a ir Como Un montón De tambores Empiezan a sonar Alrededor Está empezando a tocar Una melodía rítmica Que Empecéis a notar Como Vuestros Latidos Del corazón Empiezan a A compasarse Con este ritmo Poco a poco Empecéis a Notar Latido Y notáis que estáis todos Latiendo al unísono Mientras que Kamala Está sentada Concentrado Cerrad los ojos Visualiza Tu centro Concéntrate En ti En el mar La luz De la luna Bañando Viaja Hacia el interior De ti misma Empiezas a notar Como Poco a poco El murmullo Del mar Empieza a convertirse En un sonido Para ti familiar Empiezas a notar La brisa Del Del Desierto Empiezas a notar La arena Y deja de estar húmeda Y se convierte en Arena seca Mientras empiezas a visualizar Tu hogar Las vivencias que has tenido Empiezas a Sentirte Que estás en paz Y armonía Con el mundo Notas La tenue luz De la luna En tus ojos Pero Cada vez se ilumina más Empieza a molestarte Empieza a brillar Y a brillar con más fuerza Empiezas a notar Calor Y empieza Empiezas a notar El olor De objeto De De multitud De flores Del desierto Empiezas a notar Esta sensación De Hogar Meditas una vez más Suspiras Y de repente Dejas de oír los tambores Dejáis todos De oírlos Abrís Los ojos Desconcertados Y estáis sentados Alrededor de un Círculo Con Debajo de vosotros Hay Varias Alfombras En la arena En Lo que parece ser Un pequeño oasis Con La noche En mitad del desierto Estáis Alrededor de una fogata Que tú reconoces Esto es Tu Tribu Y esto es familiar Este momento te suena Empieza a sonar una voz de fondo Tu voz Muchos Muchos años atrás Y es una discusión con tu madre Que recuerdas aún Es el día que te marchaste de aquí Es el día que dejaste a la tribu Y emprendiste tu marcha Empiezas a oír gritos Y empiezas a oír Frases de tu madre Diciéndote que no vuelvas Y te marchas Dices Notas Y oyes Palabras Que dices Y de las que te arrepientes Al instante Pero ya están dichas Mientras Tu distancia Se separa De Te sientes distante De tu madre Notas como Hay una separación Que No va a volver a A deshacerse nunca Aunque tú sabes que has conseguido Arreglarlo ahora Has vuelto a este momento del pasado Y estás en él Y ves A tu alrededor Conforme abrís los ojos Veis varios tabaxis Que están en pie En un círculo Concéntrico al vuestro Están mirando Y empiezan a acercarse Hacia vosotros Y la luz de la Antorcha De esta De esta fogata Empieza a iluminarlos Y veis que Tienen Ojos Por todos lados Veis que Están Malformados Con Partes de su cuerpo Que están Abombadas Ahí Tienen tumoraciones Y partes del cuerpo Empiezan a cambiar De forma lentamente Empiezan A adquirir Un aspecto Terrible De pesadilla Incluso Empieza a deformarse Todo a vuestro alrededor Mientras veis como Estas criaturas Que tienen Un segundo Que lo describa Con precisión Veis que tienen Un cuerpo alargado Como serpentino Con pinzas Como si fueran Una de langostas Y varias Decenas de ojos De distintos colores Una Sin nariz Sin boca En un rostro Abisal Con Varias decenas De manos Pequeñas Que se mueven Por todo el cuerpo Y un aspecto Similar Al de Al de una Casi como si fuera Una Un insecto Una criatura Hecha Similar A un cien pies En este aspecto Que se van moviendo Deslizando Por la Por la Por la arena Lentamente Le pongo la mano Encima a Kamala No Le he hecho Un death ward Y veis Como estas criaturas Empezan a acercarse Mientras Empezáis a llevaros Las manos A las armas Y aquí Lo vamos a dejar ¿Ya se? ¿Te te has pillo? ¿Por qué siempre? Hecho por La maravillosa ¿Qué ciencia? ¿Qué quiero Poder ser mariposa? Vamos a enseñarlo Vamos a enseñarlo ¡Ey! ¡Wow! 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 ¡Qué guay! Está bien Porque lo que guardaba Peor de lo que es Es muy chulo Está muy guapo Muy chulo Mola monta Si queréis Si queréis este mapa Iros al sitio De la Toñi De DMs Guild La próxima semana La faremos por ahí O Toñi y Gil En DMs Guild Que salen sus dos cosas Y se lo compráis Y así se puede comprar Están mis packs De mapas Chachi y pistachis Pero bueno Esta es la gestión Tiene como tres millones De variantes Así que ¡Oh fuck! Estas son las criaturas A las que vais a enfrentar ¿Estáis en el plano de los sueños? Bueno Bueno Está bien Mario ¿No han pasado 24 horas Desde que hemos comido El Hero's Fist ¿O sí? El Hero's Fist No está activo Ah guay Es verdad No me teníamos No he pensado En cuanto a Ya Podemos comer aquí Ahora otra vez ¿Nos podéis dar una hora? ¿Nos podéis dar una hora? Oye Por favor Ratico 10 minutos No pido Ya lo siento chicos Estabas súper gilipollas Hoy Estabas más gilipollas De lo normal Creo Creo que lo compaco todos ¿No? Yo ya tranquilo He tenido un día terrorífico He dejado de trabajar A las nueve Es normal Es un día Es un día Hemos avanzado Habéis llegado Habéis descubierto cosas La camiseta de Klaue Es extremadamente apropiada Para este día Sí Pero es que sí ¿El trabajo? ¿El trabajo? No, pues es que solo Mario Esperemos que os haya gustado esto Os queremos un montón Acordaos que mañana tenéis Dragon Heist Y el jueves tenéis Estrad Roll toda la semana Roll Hasta el fin de semana Y ya Así Lo vemos Con Mercedes El martes otra vez Con este Y veréis Si queréis daño emocional Volved el martes que viene Para más daño emocional De Kamala Sí Va a ser divertido Para la mayoría No va a ser Para casi todo Para los demás Por cierto Yo aviso Que este capítulo de Strad Va a tener Una araña Y un capullo Si no os mola ninguna De las dos cosas Pues La persona O el proceso El proceso Ahí hay una araña Pues Está viendo muchos bichos Últimamente en Strad Así que Cuidado Sí Pondremos un trigger warning En el título O algo Sí Muchas gracias a todos Por estar ahí Y hasta la próxima Cuidado Bye Chau Chau Chau